O sea, si estás haciendo, por ejemplo, el podcast, grabaste con tus amigos, pagaste en un estudio, pagaste edición, ya tu último paso es la distribución, entonces la distribución, esto de las miniaturas que ya YouTube lo dejó al público en general, que puedas tener tres miniaturas diferentes, dedicarle el tiempo a hacer esas tres, no te va a costar nada monetariamente, puede ser la diferencia a lo mejor entre 100 views y 10 mil views. Bienvenidos a conversaciones, los primeros segundos son cruciales para que toquen su corazón, para que decidan si son personas que están dispuestas a hacer lo correcto, a dar el click, el like, el suscribir, si se sienten bien, si van por ahí haciendo buenas acciones, este es un buen momento, si no. Bienvenidos a conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que sea, como va todo compadre. Todo bien compadre, ya puedo ver que vuelve a entrar un poco de luz en tu oscuridad, ya no están tan negativos tus mensajes, está funcionando el incentivo de la rifa del pollo, porque ya estamos en 190 mil suscriptores, subimos 100 seguidores. Ah no, 189 mil, pero se va a... Ahí va, ahí va, ahí va. Pero wey, vamos, vamos. La rifa del pollo va a suceder, pero que va a ser, wey, pollo loco, pollo matón, wey. El que escojan, wey. ¡Ah, que la polla y el cosco, wey! Pero que no pase de 300. La rifa del pollo. Yo sí quiero invitarlos a suscribirse, para mí sí es importante, para mentir, no tanto, porque él ya está en otro nivel, ya está en la estratosfera, wey, pero yo que soy un comediante que está luchando por abrirse paso en este mundo difícil, yo sí quiero que se suscriban. No, pero la verdad, este, suscríbanse, vamos bien, ese pollo pronto llegará a cualquier lugar de la república. Excelente, especialmente a Tijuana, donde estaremos el siguiente 18 de octubre. 18 de octubre, claro que sí. Lo dije así como con duda, porque lo dije 17 o 18, pero 18. Porque te acordaste que, no sé si Daniel va a venir también con nosotros. No, 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 ahí estaremos 18 de octubre, va muy bien, wey. Yo creo que todavía va a haber boletos para este lunes y pues con madre para la gente que ya fue, porque que ya compró boleto, porque sí, pues va a estar hasta la madre, wey. Va a ser el primer, la primera presentación de Adrián Marcelo haciendo stand-up y listo. Después de la Casa de los Famosos. Después de la Casa de los Famosos. Sí, 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 la primera después de la, como que regresando, no, la vida nueva, wey. Ay, 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 sí, 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 wey, porque después de eventos ahí que hubo que reagendar para que no suele tan gancho. Sí, exacto. Este sí de Tijuana estaremos ahí de vuelta. Pero bueno, vamos a pasar con el invitado. Vamos a pasar con el invitado de hoy. Voy a leer la presentación de este invitado que nos ha acompañado desde hace como 100 episodios, no más que del otro lado de la cámara. Porque hoy nos acompaña mi compañero de cuarto en las giras de Hermanos de Leche, socio de MAM Comunicación, académicamente formado en Mercadotecnia, profesionalmente un monstruo en lo audiovisual. El hombre detrás de la producción de nuestros especiales de comedia, de conversaciones, Hermanos de Leche y muchos proyectos más. Con nosotros, Alan Martínez. Gracias, wey. Eh, wey, como 100 episodios me tardé en invitarte, wey. Bueno, la neta, sí, está. Es un fichón horror, wey, la neta. Y es bien diferente verlos de este lado, wey. O sea, estoy todavía checando el audio, wey. Estoy viendo las cámaras inconscientemente. Estamos más gordos acá, wey. Estamos más gordos. Sí, está el clima, wey. La neta, está chido, wey. Qué buena presentación, wey. Muchas gracias, wey. No, hombre, wey. Con madre de que se... Pues ya, que tocó de este lado el micrófono y que podamos platicar un poco. Los dos han sido mis compañeros de cuartos en giras, wey. Daniel. ¿Con quién te la pasas mejor, wey? Es que tengo pena decir esto, wey. Pero es que, Alan, tú roncas menos, wey. Yo sí ronco, wey. Eso es pedo, wey. Pero menos, wey. Pero menos. No, aparte a ti, tú no asustas a bandido pensando que dejaste de respirar en un momento de la noche, wey. Cuando me asusto con ti es cuando dejas de roncar, wey. Sí. Yo creo que lo único... Y de repente... Yo creo que lo único conmigo es de que a lo mejor me levanto temprano, wey. O sea, como para ir a desayunar y es donde despierto a bandido, wey. Pero me vuelvo a dormir, wey. Se vuelve a dormir en 10 segundos, wey. En la batalla, wey. Wey, yo he tenido pláticas con bandido en el cuarto de hotel, wey. Así en la mañana y donde está completamente lúcido y luego se vuelve a dormir y tres horas después le recuerdo lo que platicamos y me dice, qué cosa, wey. Yo nunca te dije eso, wey. Eso nunca pasó. No, wey, pero es cierto. Aquí están tus dos, tus dos roomies de gira, wey. Sí, wey. Y de hecho, en este episodio vamos a tener una batalla a muerte de Alan y yo. A ver quién se queda. Para que ustedes no ser compañeros de cuarto sin mí, wey. Exacto, wey. No, wey. Pero muchos, la neta, wey. Muchos de los proyectos que luego terminamos haciendo los platicamos en esas giras. Sí, de hecho, muchas ideas, wey. Salen en la noche, ¿no? Yo creo que es acabando el evento es cuando más salen. Ahí salió, creo que la película que se está cocinando. Sí, wey. Grabar especiales, creo que también. Especiales también ha pasado de que sí hay que grabarlo, sí hay que grabarlo. Sí, wey, dale. Sí, de hecho, wey. O sea, está... Salen muy buenas pláticas, wey. Ideas de videos, wey. Ideas. Chingo, wey. Chingo lo que somos hermanos. A mí me toca mucho con Alan que siempre que ya venimos de un show todos fundidos, como que a ti se te ponen a girar los engranes y es cuando escucho que empiezas a decir un chingo de ideas bien vergas, wey. O también nos ha pasado que estamos tú y yo platicando de alguna mamada que estamos los dos de que, ah, wey, estaré chido que hiciéramos esto. Pero está medio difícil, Alan. Claro que no, wey, está muy fácil de hacer. Eso pasa un chingo. Pinches boomers. Eso pasa un chingo, wey. Y realmente es de las características que tienes muy fuertes, Alan, de cómo sí ejecutar y que no se quede nomás acá en la idea flotando de que, ajá, hubiera estado chido hacer esto y de que no, wey, sí lo podemos sacar, wey. Pues es que desde niño he sido curioso, wey, la neta. O sea, siempre me gusta ver la manera de cómo hacerlo posible. O sea, todo lo que hago ahorita fue gracias a eso, wey. O sea, a tener curiosidad y querer hacerlo yo. O sea, no me gusta tanto delegarlo, neta. Pero, por ejemplo, lo de las ideas, eso es algo que creo que tiene dos años, wey, que empecé a dar más ideas con ustedes porque antes me costaba mucho, wey. O sea, de hecho, creo que cuando presentamos el especial de Adrián, yo decía en micrófono, estaba nervioso y decía que, wey, pues antes yo no podía dar ideas adelante a ustedes porque no, como que no me daba, wey. O sea, no les llegaba al nivel de ideas, wey. Yo me acuerdo de la primera junta a la que fui de Adrián Marcelo Presenta. Sí, para Contextos, nuestro programa de televisión que tuvimos un año en Multimedios y ahí fue donde nos conocimos. Sí, de donde nos conocimos. Y me acuerdo que fue un sábado y me acuerdo exactamente cómo estábamos hasta sentado de lo nervioso que estaba. Y luego trataba de dar ideas y era que de repente ya remataba a Daniel con otra idea más chida, wey. No, wey, pinche gato. O sea, de chingues. Un pinche gordo, ojalá se muera de COVID. No, pero siempre fue una referencia muy cabrona, wey. Y está difícil, wey, la neta. Pero sí siento que es como un tipo músculo que lo trabajas. Sí, claro. Y poco a poco se están ocurriendo cosas más chidas. Y aparte seguridad, wey, yo creo. O sea, empiezas a... Lo que se te ocurra, pues tíralo y chance algo, algo jala, wey. No, y aparte, pues que ya vas teniendo jale que habla por ti. O que como que ayer es una verga desde que empezaste con nosotros y desde mucho antes, wey. Pero mira, wey, te lo voy a decir muy sencillo ahorita que decías eso, de que te daba miedo luego por las ideas de nosotros. Bato, yo todas las ideas que daba era... Y si viene alguien y me da un pastelazo en la cara, wey. Entonces, o sea, la vara no estaba tan alta, wey. Siempre jalaba, wey. Siempre jalaba, eso sí, eso sí. Pero no, wey, la neta, yo sí me acuerdo que cuando entraste, o sea, no es porque estés aquí de invitado ni porque seas nuestro compa, pero con qué bandido yo sí llegamos a decir alguna vez de que... Eh, wey, qué pego con este morro nuevo, wey, que le sabe un chingo. Porque nos diste muchas ideas para ejecutar sketches. Para cuando... Y llegamos a hacer... O sea, subió el nivel de la edición de las cápsulas que grabamos, de los remotos para el programa. Y eso, o sea, ahorita... Pues ya cuántos años tienes siendo socio en BAM y trabajando, colaborando con el hermano. Trabajando juntos yo creo que unos cuatro años, wey. Sí, cuatro. Cuatro, cuatro años, más o menos. Y en la tele no tenías tanto control de las cosas que estabas manejando como lo tienes ahorita, wey. Y se ha notado un chingo, wey. O sea, sí. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de las cámaras, wey, que nos prestaban en multimedios. Pues eran videocámaras, o sea, son cámaras pesadas que tienes que llevar al hombro. Sí, wey. Y yo no les había nada, wey. Devolverlas. En la bodeguita. Que dejabas tu INE y eso, wey. Y es un pedo, wey. Pero eran cámaras medio ya viejas, wey. Grababan en VHS las pinches cámaras. No te había alcancé. No, y aparte, mínimo para mí antes de entrar es como que, wey, estos vatos tienen cámaras de verdad, wey. O sea, yo pensaba que iba a ser así como que te iban a prestar así lo más tecnológico y todavía al contrario, wey. No, wey, era todo lo contrario, wey, la neta. Sí, sí. Yo no les había. Yo me acuerdo que tenía mi cámara todavía anda. Es una A6000. Y prefería usar mi cámara que era más chica, pero que era más actual que usar las de ahí, wey. Sí, claro, wey. Pero tenía limitantes mi cámara, entonces prefería usar. O sea, al final terminaba grabando con las de ahí, wey. Pero sí eran cámaras que me hicieron echar a perder varios videos con Adrián, wey. Ay, wey. O sea, sí me aventé dos radares ahí que salieron mal grabados. Entonces que ya no podían salir, wey. Ah, que uno te pasó que estaba quemado, ¿no? Muy blanco. Sí, exacto. Se fue, wey. Se quemó bien gacho. Fue por no saberle mover la cámara, wey, la neta. Pero, pues sí, ahí fue donde los conocí, wey. La neta ha sido muy chido trabajar con ustedes, wey. No, hombre, para nosotros. Y para nosotros contigo, wey. Sí, wey. Yo la neta siempre pienso eso también de... Cuando hubo ya la iteración de conversaciones actual, ya la que nos movimos aquí, que, pues, estuviste con nosotros ahora sí que desde el mero, mero, mero principio, desde que literal grabamos en una mesa del otro lado del cuarto, que es donde ahorita grabamos Hermanos de Leche, aquí del otro lado de donde está la cámara puesta ahorita. Y tienes que hacer sonar que estamos en un estudio bien grandote, wey. No puedes saber eso, wey. Estudio A, este es el estudio C. Sí, este es el estudio C, exacto, wey. No, wey. Edificio 1, wey. Exacto. Porque nomás hay uno, wey. Sí, lo chido es que ha habido mucho crecimiento, wey, desde esa vez. O sea, ese episodio fue con... Fue con el director de cine. Carlos Moret. Carlos Moret. Sí. Fue el primero, me acuerdo. Fue con webcams. Ahorita ya grabamos con cámaras. Sí, eran con unas cámaras de Yetech. Ha habido una evolución muy chida, wey. Qué locura, wey, las webcams. Y me acuerdo que en ese entonces ya decías que, wey, le invertí en unas cámaras chidas, wey. Pues es que sí, porque los episodios anteriores eran con mi celular, wey. Sí, wey. O sea, y en una se me olvidó ponerlo en bloqueado, wey, en modo avión. Y entró llamada y se cortó el video. O sea, no, 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 muy gacho. Qué caótico. Pero bueno, es crecimiento, wey. Neta, eso yo pienso que la gente que nos escucha ya desde hace años es como un pequeño gusto de ir viendo esos brinquitos. Sí, claro. Y que no sea tan masivo de un día a otro, sino poco a poco. Sí, y lo necesario y lo importante que es tener. O sea, y lo digo así como lo decimos a veces. No me acuerdo qué dijimos una vez en un proyecto que dijimos es que necesitamos un Alan, wey. O sea, no, que tú querías recomendarle a alguien de que es que necesitan un Alan porque si no no va a jalar su proyecto. No me acuerdo de quién te pichó algo y que tú dijiste. Me acuerdo que me contaste la idea está chida y este wey dice, pero es que la neta, wey, lo que le falta es un Alan, wey. Es que está bien cabrón eso, wey. Tú lo has de haber visto mil veces, Alan, también que hay un malentendimiento. Qué feo porque voy a hablar mal de compañeros de profesión. Pero muchas veces cuando los talentos creen de que es que nomás un chavo que graba en la cámara y de que hay toda una estructura detrás que no como que piensan que esa es la llave que les va a abrir la puerta a la solución única de que un wey que sepa técnicamente prender y apagar la cámara. Sí, pues no, wey. Sí, wey. Lamentablemente, o sea, en el hecho de grabación, o sea, en camarógrafos, editores y todo eso, como siento que no está bien valorado. O sea, el trabajo que se hace, wey. Y la neta, pues es un trabajo bien pesado, wey. Y lo veo, o sea, físicamente, por ejemplo, un radar que a veces Adrián se agarra a grabar 40 minutos seguidos. O sea, ponte a cargar una cámara, caminar hacia atrás. Sin grabar, wey, 40 minutos. Sí, 40 minutos estar caminando hacia atrás y monitoreando audio que tú se escuchen. O sea, ya desde ahí está bien pesado. Madre, y con todo el desmadre atrás. Que eso es lo chido de Adrián que valora mucho eso. O sea, sí me lo ha dicho ya en pláticas por fuera que hemos grabado y valora mucho la labor del camarógrafo. Pero pues no todos lo hacen, wey, la neta. O sea, y creen que es bien sencillo grabar un video de buena calidad o editarlo y la neta es que no, wey. Claro. Y también decir aquí, hacer la distinción de que no nada más eres camarógrafo. O sea, tú sí sabes hacer la operación completa. Tú puedes. Y ahorita vamos a hablar. Me imagino que lo tienes en la lista, pero tú sabes todo desde todo el ecosistema completo, desde cómo manejarlo en redes, cómo bajarlo, cómo hacer el contenido, cómo clipear, grabar, editar, postproducción, wey. O sea, audio, o sea, clipeo, distribución, o sea, monetización, wey. O sea, que falta un chingla de pasos de la operación de la cámara. Eso es lo que deberías cobrar más. O sea, la parte de la cámara yo creo que es una de mis favoritas. Pasar a edición. Esa es más tediosa. La neta no es para todos. O sea, por eso creo que sí no está tan valorado, porque la edición ocupa algo muy, pues algo psicológico. Creo que tener la idea o estar tranquilo tantas horas de enfrente de la computadora y que puedas sacar un video completo, wey. Y darle vida. Exacto. O sea, darle la historia o de que me grabaron todo por todos lados. No hay un orden. Yo tengo como editor que ordenar todo lo que no cantaste, wey. Entonces esa es parte. Y luego todavía la distribución, pues es otra parte más tediosa. O sea, analizar datos, ver qué hora, a qué hora funciona mejor. O sea, a qué hora publicar, a qué hora no, wey. Entonces esa es, pues sí, retomando esa idea de que no está tan valorado, wey. Si hay mucha gente que hace menos el trabajo detrás de cámaras, wey. Exacto, exacto. Y no, en la parte de edición, como dices, ahí le mandamos saludos a Albuen Lalo, wey, que también lo conocimos precisamente en televisión. Y yo siempre pienso que él es como una de las capas creativas, la última y la invisible, donde le da ritmo y muchas madreadas. O sea, ni quitarle ni darle mérito a nadie, solo lo que de verdad fue. Sí, el editor es otro protagonista en el video. La madera de Mole de la pistola. Salió. En realidad, Lalo fue el que la tronó de esa forma, ¿no? O hizo que se magnificara así. Y fue una puntada 100% de él. Sí, y el protagonismo también lo va agarrando el editor. Y esto pasa ya más con los creadores, porque cuando vamos en gira, ya mucha gente me pregunta si yo soy Lalo, wey. Sí, sí, sí. Eso es bien normal ya que pase. Yo no soy, wey. Y ya como que se agüitan y dicen que no, tú me lo pusiste el sonido. Déjame borrar la foto que me tomé contigo, wey. Ya me pidieron una foto, wey, de hecho. Sí, en una gira, pero... Verguísimo. Eres la... Sí. Sí, sí. A ver qué pasa. Es que nunca he dicho que sí, entonces a lo mejor falta decir que sí. Falta decir que sí, wey. Tú di que sí, wey. Tú tómate el crédito. A mí cuando me preguntan, ¿eres bandido? Yo digo, sí. No, pero si esto, este estructura, este sistema de distribución, de monetización, de todo, ya nos ha... Pues en el curso más reciente que hay de monetización, que fue aquí precisamente en este mismo estudio, Edificio 1, Estudio A. Exacto, wey. Pues muchas, la mitad de las preguntas las contestabas tú, cabrón. Y tú también hiciste tu propio curso de la parte técnica. ¿Nos puedes platicar tantillo de eso? Fíjate que el curso presencial me gusta mucho, pero siento que me falta practicarlo más, wey. O sea, lo llevamos a cabo. Sí, mucha gente se llevó, pues, muchas respuestas a sus preguntas, wey. O sea, en cuanto a lo técnico. Pero sí me gustaría volverlo a hacer y enseñar, wey. O sea, enseñar siempre me ha gustado. O sea, siempre que me preguntan algo, me gusta compartir lo que sea. O sea, no me guardo tantas cosas. Lo del curso, me gusta el contacto de que, wey, tengo esa duda con esta cámara, con este micrófono. Pero siento que faltó algo ahí como que, tal vez de mi parte, de estar seguro que lo que estoy compartiendo sí les ayudó, wey. O sea, a lo mejor me falta pedir más retroalimentación. Nada más esa parte. Sí. Pero sí el curso, ya cuando estoy en los cursos, por ejemplo, los tuyos, que hay preguntas, me anima mucho a hacerlo, wey. Porque veo que hay muchas dudas. Hay interés. Hay interés. Y aparte del interés que cuántos podcasts no se llevan a cabo por no conocer estos datos técnicos, wey. O que quedan en el intento por no saberlo. Entonces, saber que tú lo que sabes puede llevar a cabo muchos proyectos. O sea, que no son tuyos, pero que se pueden realizar gracias a lo que les dijiste. Eso es lo que a lo mejor me motiva a poder hacer el curso otra vez, wey. Y sí va a haber más cursos, la neta. O sea, sí es algo que quiero hacer. Sí, seguro. Porque la parte técnica es, creo yo, lo más intimidante. Sí, wey. Los primeros, primeros, primeros podcasts, decíamos estos a mí, me hacían llegar el audio. Y yo grababa con el celular el video. Y luego mi compu matándose toda la noche. Oye, nomás era hacer el zinc, wey. El zinc y renderear. Y luego poner el... En ese momento, yo creo que no existían. O si existían, yo no las conocía. Las herramientas para poder agendar las subidas y todo. Entonces era, pon la alarma a las 3 de la mañana. Sí, yo lo llegué a hacer también, wey. La neta. Pero es parte del aprendizaje. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en el curso que das, si das herramientas de inteligencia, y aparte para programar clips, wey. Sí. Que es lo que usamos actualmente. Pero esto de lo técnico... Si yo supiera lo que sé ahorita, hace dos años, me acuerdo mucho cuando teníamos el equipo de las webcams. Sí. Fuimos a grabar con Mauricio Fernández. Ah, sí. En su casa. Y llevamos toda la computadora. O sea, llevamos las webcams, llevamos la computadora de escritorio. No más. O sea, el CPU. Un escritorio. También llevamos el monitor, teclado, mouse y todo. Y conectamos todo eso, wey. Y luego, no prende. No prende la computadora. Y Mauricio sentado, wey. Sentado, wey. Y nosotros haciendo tiempo así. Sí. Qué bonito diosaurio, wey. Exacto, exacto. Adrián se dio cuenta, le digo, que no prende. Entonces ya empieza a hacer tiempo contigo. Sí. Y la plática. Entonces Adrián empieza a preguntar de los cuadros y cosas así. Yo no podía prender la compu. O sea, de plano, no jalaba, wey. Y era de que esto es lo que traíamos para grabar, wey. No mames. En ese rato me acordé que traíamos una laptop de bandido y ya con eso pudimos grabar el podcast. Pero por eso estaba una cámara. Y por eso los micros eran los cables, wey. Sí, no. Donde ni siquiera tiempo de que acomoda nada. No se dio cuenta, Mauricio. No. Sí, no, no creo que sea. Nunca los volvió a invitar, pero no se dio cuenta. Sí. No, a mí se lo volvió a invitar, wey. Sí, sí, sí. Como al mes. Pero dijo, pero el del sombrero que tuvo la culpa de la computadora. El de la laptop, esa no. Sí, pero. Sí. Salió muy bien, pero ese fue sobre la marcha. Fue uno de los accidentes ahí donde, oye, wey. Oye, wey. Sácalo con lo que tienes. O sea. Y que fue un video que tuvo muy buena respuesta, wey. Muy bueno, muy buena respuesta. Sí, muy buenos clips. Hubo unos clips muy pesados de ese, wey. Sí. Por ejemplo, el de el dinosaurio que tiene su nombre, wey. Sí, el Mauricio Saurus. Ese sí, por ejemplo, es un reto, wey. Me gusta mucho grabar cuando es, cuando lo es en otros lados, wey. O sea, como que con lo que tengas, haz un podcast, wey. Que realmente ahí, yo sí pienso eso, porque lo he visto con otros creadores, que había de que, podcast de que cada vez sea diferente el set. Y yo de que no, wey. No, no. O sea, y no por lo, ni siquiera por la ejecución, sino por el hábito de sintonía. De que tienen que asociarte a un lugar. A un lugar, claro. Sí, un desarrollo de marca, wey. Exacto. Que pues también venda, wey. O sea, que cuando lo vean en un clip o algo, sepan de qué podcast es, wey. Eso, que a nivel subconsciente, si desde antes de darle click, de que ya sé qué espacio es. Sí, pues aquí, por ejemplo, ven a Bandido y la Cortina Mora, dicen, estamos en el cuarto donde Bandido hace magia, wey. Donde empezó su carrera de ilusión. Sí, donde tiene toda su colección de trucos del Mago Fragman. Un saludo al Mago Fragman. Siempre que podamos mandarle saludos al Mago Fragman, lo voy a hacer, wey. Saludos al Mago Fragman. Oye, Alan, yo te quiero preguntar, wey, porque, digo, tampoco es como que digamos que todo sale mal en los viajes, pero, wey, te ha tocado, o sea, quiero que me cuentes cuál es la vez que te ha tocado como ese de Mauricio Fernández, pero en una gira, wey. O sea, que ni siquiera puedes estar en Monterrey diciendo, déjame manejo en chinga la casa por un disco duro o por una tarjeta o por una batería, o sea, un repuesto. O sea, te ha tocado solucionar. O sea, ha habido varios, wey, o sea, pero, por ejemplo, me acuerdo mucho que por ahí debo de tener la foto, que no tenía tripies, wey, para cámara. O sea, eso es lo más bromoso de llevar a los viajes. O sea, es lo que menos llevo. Entonces, ya compré uno de viaje para no batallar. Y lo compraste en una gira. Sí, lo compré en gira. En Vancouver, ¿no? No, 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 el tripie lo compré en Ciudad de México para grabar un video que al final creo que no se grabó, wey. Ching, wey, pero sí ya ese tripie ya no... Ah, sí, sí, saludos ahí a... A una gran televisora. Sí, entonces ya al final, pues ese tripie es el que me acompaña, wey. Pero me acuerdo que lo puse en un burro de esos de para planchar. Entonces, el burro de los hoteles, wey, te puede servir para cualquier grabación, wey. Y para la gente que se grabe ahí en el hotel, hombre, el burro está... El burro es el celular ahí. Si trae necesidad, wey. Es muy guay, te arro. O si no, pues es que grabe. Está bien cabrón, wey, porque tiene niveles, wey. O sea, puedes ponerlo arriba, wey. Y las lámparas también de luz indirecta. Realmente si tienes un pequeñito estudio ahí para quien le interese. Para cualquier producción amateur que quieras hacer ahí en el cuarto. O si eso es en caso de que no tengas a una tercera persona en la sillita que siempre está enfrente de la cama y que pueda estar grabando sentado, wey. Que también lo hice, wey. Está bien cansado, wey, la neta. O sea, los primeros hermanos de leche se grababan una cámara en tripié y otra cámara en las manos, wey. Ay, cabrón. Entonces duraba. Bien mamado de los antebrazos, ya. O sea, sí, la neta sí sería algo que corregiría ahorita, wey. O sea, si yo volviera en ese tiempo a ser los hermanos de leche, compraría dos tripié. O sea, wey, porque sí, ya veía muchos comentarios. Porque es cansado estar una hora así con la cámara, wey. Entonces, pero no lo teníamos. No teníamos tripié, entonces sí teníamos que recurrir a eso, wey. No mames, wey. Por ejemplo, ahora está un amigo que ya ha venido aquí a este espacio, Joel Menéndez. Está con contenido de Data Science, de Menéndez Analytics. Es lo que está haciendo. Y él está subiendo ahorita contenido en Reels o TikToks, ¿verdad? Y algo que fue lo primero que le dije fue, veía su contenido, está chido. Le dije, wey, cómprate un micrófono, wey. O sea, eso sí creo que te va a hacer mucho cambio. Sí. Que era algo de lo que no fue intuitivo para mí. Yo siempre pensaba como que optimiza la cámara. O sea, el video, no el audio. Sí. No sé qué piensas tú. Sí, totalmente. En el curso que yo preparé, wey, lo que comentaba era que nuestra prioridad primero debe ser el audio y luego ya pasas al video. Sí. O sea, algún ejemplo lo has dado en el podcast, wey, que dices de que, o sea, si te aventarías una película con mal audio, wey. Eso lo han hecho en experimento controlado. Y la gente le cambia. Exactamente, no va a pasar, wey. Entonces sí, totalmente un micrófono. Lo bueno actualmente es que hay muchas opciones, wey. O sea, si quieres grabar directamente con tu celular, hay opciones que van directo al celular, que son muy buenas, de la marca Rode. Si quieres inalámbrico, que oye, puedes armar un podcast con un celular y unos DJI, wey. O sea, que traen dos micrófonos y lo conectas directo al iPhone, wey. Hasta con lares uno se ve que existía. Sí, o sea, los que usamos los DJI, los que tengo yo, o sea, tienen adaptador para iPhone y para USB-C, wey. Entonces ya con eso puedes armar un podcast de dos personas y tu celular. Y como quieras se va a ver bien. El iPhone graba muy bien o el celular, pero el audio sí totalmente es prioridad, wey. Y más que tú puedes comprar, esto es un experimento que quería hacer, pero en Walmart venden micrófonos de 100 pesos, wey. Entonces estoy seguro que si ese micrófono lo utilizamos para grabar un audio, lo podemos meter a edición de audio y lo podemos mejorar mucho, wey. Sí, eso también pasa un chingo, wey. Porque, por ejemplo, estos micrófonos son buenos, wey. O sea, estos dos Shure SM7B, estos que usamos son buenos, pero sí en edición se pulen mucho, wey. O sea, yo uso programas de edición como Adobe Edition donde le damos otro proceso, aparte del que ya tiene, para que se escuche mejor, wey. Entonces estoy seguro que sin invertir tanto puedes comprar un buen micrófono. Y aparte, si le metes trabajo a edición, pues puedes sacar un mejor resultado. Sí. Por ejemplo, ahorita la pregunta súper difícil, te lo hubiera dicho antes que te iba a preguntar esto, wey. ¿Quién es Alan? ¿Quién es Alan? No, no. Si tuvieras, por ejemplo, para un regalo bueno de Navidad, de que traes 3 mil pesos que alguien te dio y quieres empezar a hacer o tu podcast o tus videos, en qué invertirías tú esos 3 mil pesos? O 5 mil pesos. Totalmente... Si tenías un tío con la marana, wey, 5 mil won. Sí, presupuesto creo que te da para un buen micrófono, wey. Un buen micrófono. O sea, un buen micrófono. Sí, porque asumiendo que ya tendrías el celular para grabar, ¿as de cuenta? Asumiendo eso, wey. Creo que totalmente micrófono. Puedes comprar un nuevo USB que ya sea condensador. El USB lo va a alimentar con Phantom Power, wey. O sea, creo que todo depende del tipo de contenido que quieras hacer, wey. O sea, si quieres hacer vlog, te compras un micrófono tipo los Rode que son inalámbricos, wey. Pues te sirven muy bien. Pero si quieres hacer más podcast, te diría un micrófono de USB. Esto para que te ahorres el comprar toda una interfase, una grabadora. Sí, claro. Y si tienes una laptop, pues ya chingaste, ¿no? Suficiente. Pero si tienes nada más, oye, nada más tengo el celular, buscar un micrófono que pueda adaptarse, wey. Pero si los Rode, DJI, cualquiera de esas marcas andan en ese precio y con eso da, wey. Cuando dices Rode, creo que te refieres al de Clip, que se pone aquí. Sí, son los más ahorita, los más comerciales. Ya después salieron más marcas. Por ejemplo, te diría, está Rode, DJI, Holyland. Hay otra marca, pero no me acuerdo, wey. Entonces, van sacando productos alternos y más baratos, wey. Entonces, cada vez es más fácil tener un buen audio. Yo, yo la neta, me pasó que me compré unos micrófonos cuando empecé a hacer la prueba de empezar a hacer mis TikToks de reseñas, de películas y que empecé a hacer este de de unboxings, de monitos, de colección y así. La verdad, primero sí me daba miedo de que hay, wey, es que yo ya tengo un micrófono chido de condensador y lo conecto a mi consola y con madre, no, tengo ahí una consolita. Lo estás presumiendo. Sí, sí. No, la verdad no tengo uno tan fresa, pero vaya, ya tenía un micrófono y dije, chingado, wey, pero para facilitar todo, pues estaría chido uno que se conectara directo al cell, pero no quiero invertir en uno. Y compré unos así de Amazon, de esos de opción Amazon, 500 pesos, venían dos microfonitos de Lavalier y con el adaptador, el receptor y son de esos de que están los mismos un chingo de veces y nada más cambia la marca, pero es el mismo, wey, o sea, es el mismo, wey, este y compré unos de esos y dije, me van a estar bien chafos y me acuerdo que subí una reseña de Dune, creo que fue de la de Dune, de la 2 y empezó a escribir un chingo de gente que se ve bien pro tu video, se escucha con madre y yo de que sí, verdad y fue con unos micros bien sencillos, a lo que quiero llegar con todo esto, la moraleja de esta historia es que no necesitas algo tan caro, obviamente no se escuchan como los de aquí que tenemos en el podcast, pero te sacan la chamba adelante, wey, de hecho son excelentes como para justo eso de déjame ver si esto agarra, o sea, déjame ver si esta cosa quiero intentar. Si es lo mío, exacto, se vale decir, oye, wey, lo intenté 10 veces y aunque este tenga vistas, pues a lo mejor ni me gustó, wey, sí, wey, sí, realmente no tienes que ir por lo más caro, exacto, yo creo que hasta, yo le diría que es hasta casi un error, wey, cuando veo que alguien, a menos que ya sea una figura que tenga peso en otros medios, o sea, ah, vienes de televisión, o vienes de, pero si no, wey, cuando alguien empieza así demasiado pro desde el capítulo 0, desde el 1, a mí esto se me hace raro, wey. Sí, no, y tienes mucho en la línea, o sea, puedes perder mucho por algo que no ni siquiera sabes cómo puede salir, o sea, te estás brincando de cuenta al paso 10 antes de pasar por el 1, 2, 3, 4. O sea, y eso te suma a presión, wey, de que le invertí 5 mil pesos a un micrófono, wey, le compré cámara y luego no me lo está regresando en resultados de vistas, monetización, de dinero y todo, que luego luego empezaste de rojos y... Siento que le estás sumando factores a que todo salga mal, wey, o sea... Sí, es cierto. Pero sí, o sea, 3 mil 5 mil pesos sí te puedes armar algo bien, wey, o sea, hasta iluminación, yo creo. O sea, si te pones a investigarle, micrófono, iluminación, creo que esos serían dos, wey, porque lo que mucha gente hace es de que, wey, compro cámara cara y luego ya cuando la usan es de que no se ve tan chido, wey. Sí, porque piensan que la cámara va a hacer todo, la corrección de color. Sin saber que, o sea, hay muchas cosas para empezar saberlo usar, wey. Sí, las memorias. El lente, wey, o sea, el lente es súper importante, las memorias, la configuración de la cámara, la iluminación, ahí sí ya te diría que ese es el factor, a lo mejor principal, para que pueda sacarle el jugo a la cámara, wey. Entonces, sí lo tendría en esa prioridad, o sea, audio y luego ya video, todo lo demás. Sí, por ejemplo, en las, has estado en producción, has estado en un chingo producciones, ahorita si quieres platica en cuáles has estado, me viene a la mente ahorita así rápido, radar, conversaciones, hermanos de leche, un porrocón, especiales de comedia y televisión. Sí, sí, y has hecho más que esto. Sí, sí, cosas aparte, wey. O sea, me gusta, en general, todo, wey, cualquier tipo de contenido digital, wey, me gusta. La tele, me gusta hacer las cápsulas, todo lo demás está interesante, pero me gusta más cualquier contenido de entretenimiento, wey. Me gustaría en algún punto hacer documentales, que eso creo que... A mí también, wey. Ya tenemos platicado. Hay varias ideas que también salieron en gira, wey. No, pues te acuerdas, wey, que esa fue una de las decisiones de ahí, pues de repente, en uno de los ingresos que nos llegó fuertes, que fue de que, wey, vamos a separar esta parte para que ya poder... Comprar equipo. Ajá, comprar equipo para que un documental nos lo podamos aventar sin pedirle nada a nadie. Sí, de hecho, wey, ahorita gracias a mucho trabajo, pues ya no ocupamos pedir equipo, wey, la neta. Sí, eso está chido y también te da esa como libertad, ¿no? Sí, de que a uno le necesito pedir permiso a nadie para ponte a grabar ya, wey. de hecho, wey, y que la neta ya depende de tus tiempos, wey, o sea, no de los tiempos de que alguien lo tenga disponible, de que tenga la renta disponible, que eso también es algo que está chido, que también lo llevaría a que la gente lo considere cuando quiera hacer contenido, de que antes de comprar algo, lo rente, wey. O sea, rentarlo es muy económico, wey. O sea, rentar equipo te ahorra también una mala compra, wey. Entonces, sí, porque eso pasa mucho también de, ah, wey, déjame, me alcanza la cámara más chingona que hay, pero a veces la función para la que la quiero específicamente no es la que yo necesitaba. no era eso. Y a veces te puedes comprar una 10 mil pesos más barata y resulta que esa es la que necesitas para lo que quieres hacer, wey. De hecho, wey, sí, porque hablando de cámaras, eh, es, yo creo que las inversiones más grandes, o sea, que vas a hacer en tu equipo, sí recomendaría rentar una cámara, wey. O sea, y está cara la renta, la verdad. O sea, de una cámara, sí, ya estamos hablando de que dos mil pesos el día, wey, o sea, para probar algo, pero estás probando dos mil pesos de una cámara que vale 60 mil, wey. Ajá, exacto. Ese es el equivalente, pero si hay que tomar en cuenta a la hora de elegir una cámara, por ejemplo, el costo de las memorias, costo de lentes, costo de cables, este, baterías, eh, o sea, hay muchas cosas que tomar en cuenta antes de comprar una cámara. Y de proyectos, la neta, todo lo que hacemos lo disfruto mucho, o sea, desde conversaciones, hermanos de leche, radar, eh, todos tienen diferentes retos y proyectos nuevos, estamos preparando cosas chidas. sí, wey, tenemos ahí en la, ya preparadas un chingo de cosas, wey, la verdad es que prácticamente 2025 ya, ya está ahí listo, ya está casi lleno. Pero más, no, 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 pero eso es la neta, si me da gusto que también, mira, a mí a veces como escritor me llega a pasar, que me dicen, oye, wey, este, yo te cuento la historia y tú escríbelo y nos vamos 50, 50, pero ya me da gusto que en digital de repente empieza a pasar algo similar, wey, que de que, oye, wey, para que hagamos estudio, que madres, wey, si está chido lo que estás diciendo, pero es que ya tenemos manos llenas en todos los proyectos que vienen para bien, ver, es una, pues una bendición en ese sentido. Sí, o sea, ya es hasta difícil saber a quién más sumar, wey, o sea, de que la capacidad. Súmenme a mí, wey, por favor, wey, estás en evaluación, wey, ya sea prueba, wey, nos veremos. Necesitamos llegar a 200 mil suscriptores. Nosotros te avisamos, yo rifo, yo pongo, yo rifo el pollo con dinero en mi bolsa, no se preocupe. Y que así de comprometido estoy, así de comprometido estoy, wey. Hombre, eres la mamada. No, pero no, sí, Alan, eso que mencionaste es importantísimo, porque a mí me ha pasado eso, wey, que dices, es como mi anécdota del deck de Magic, de que me compré el deck de Magic y fue que ahora qué, wey, con quién juego? O sea, sí, así pasa, wey. A veces te pones una meta de comprar una cosa específica y piensas, wey, es que neta y me ha pasado. Pienso comprar un micrófono, ese micrófono que querías desde hace un chingo o esa cámara que querías desde hace un chingo, va a ser todo el jale como si te sentaras y fuera a editar, fuera a grabar, fuera a iluminar, fuera a hacer todo y te fuera a escribir hasta el contenido y generar el engagement. Y es de que wey, no, esto es una herramienta de un pedazote grandote para un ecosistema que voy a crear, wey, y que toma tiempo. Y yo, por ejemplo, me pasó que empecé a grabar, comence a grabar mis videos, wey, ahorita que mencionabas tanto del audio como de las luces, que yo decía, wey, eso de que ya tengo un celular un poco más chido que he visto videos de que tomado con este celular y se ven con madre. Y le decía, ¿por qué se ven tan culeros conmigo? Parece que estoy en un set del canal 28, wey, con foco ahorrador. Dice que estoy en la casa de seguridad y que venga por mí. Exacto, estoy bien, mamá. Así horrible, wey. Y pues no, wey, qué diferencia hace. Yo la verdad les voy a contar, o sea, te digo, invertí en esos micros de 500 pesos y me compré un juego también de Amazon Basics de así de Made in China. Dos luces altas, wey, de 600 pesos, 1100 pesos me gasté. Y wey, ponerte una que te dé esa inclinada de frente y una que te separe del fondo. Es perfecto. Y es todo lo que necesitas. O sea, no es todo lo que necesitas, pero es un chingo de diferencia. Y como que también las luces a mí me sonaban como algo más como sofisticado, mágico, cuando la verdad es que nuestras primeras luces eran con foco del de techo. Sí, 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 cuatro focos adentro. Exacto, sí, sí, wey. Sí, de hecho, sí, sí, ya cambié el foco, wey. Sí, wey, o sea, es que no es solamente comprar el equipo, wey, o sea, es investigar el que va detrás de todo eso. Pensar en todo. Por ejemplo, ahorita me acordé más de lo de la cámara. Comprar una cámara cara incluye cambiar de tripié, wey, porque no le vas a poner cualquier tripié a la cámara, wey, entonces, sí, es este, entonces tienes que evaluar muchas cosas antes de estar invirtiendo en equipo, wey. Sí, por eso recomendaría rentar, wey, antes de, rentar también es intimidante, wey, o sea, porque es pagar la cantidad y aparte te hacen firmar un contrato de que lo vas a devolver. Sí, hasta que ya te conozcan. Sí, wey, o sea, ya te van soltando las cosas y como que ya te hacen firmar, pero pues sí tienes que ir creándote ahí un historial, wey. Y me viene a la mente también una anécdota que nos pasó hace muchos años. De hecho, todavía teníamos el programa de televisión, pero estábamos haciendo al mismo tiempo el podcast. Y todavía estaba la onda que si la pandemia, todo esto, hicimos un podcast remoto que, wey, ¿te vas a acordar? Porque te pusimos la tele en esta mesa, wey. Sí. Y en ese capítulo fue con Odín Dupeirón. Y nos fallaron al final. Sí, wey. Y me acuerdo mucho de ese día porque me acuerdo, pues la verdad, que llegaste y me dijiste así como que ya valió mal. Y yo, ¿qué pasó, wey? O sea, no, wey, falló el audio. Y yo, no pasa nada, wey, pues estas cosas llegan a pasarnos. Y al final se pudo rescatar de otra fuente, ¿te acuerdas? Era un micro, no me acuerdo si la tele o qué diablos era. Esa vez que se pudo rescatar el episodio como quiera, no de la fuente con más fidelidad. Claro. Pero sí. Pero sí rescatable para que se subiera el episodio. Pero oye, pero si no se hubiera rescatado. No pasa nada. No pasa nada. Eso sí, creo que a todos nos toca entender que es parte de lo que nos estamos dedicando. Es como si vas manejando y de repente pasas por un bache, wey, pues ni modo. Sí, wey, sí, sí me acuerdo de ese episodio. La neta sí me acuerdo que me sentí muy mal, aparte porque llevaba poco con usted, wey. Sí. Y sí le sumé muchos factores a la gracia. que hicieron que saliera mal. Volvemos a lo mismo. complicado. Eran muchas variables nuevas. Sí, wey. Trajimos la tele o una conexión. No hacer las suficientes pruebas, wey, remoto por Zoom. O sea, según yo sabes, subimos el cable Ethernet de 30 metros. Sí, wey, de hecho, un cable Ethernet. Es que también se nos olvida que la neta, ahorita, hoy en día, sí, que ya 2024 casi llegando a 2025, apenas Zoom y todas esas cosas están como que decentes. Ahora sí, sí, pero cuando nos vimos forzados a usarlo un chingo en 2020, como que esas cosas todavía eran de que chingos de lag se atoraban, se caía el audio. Fue lo increíble que le pasó Skype, que tenía existiendo más de 10 años y no estaba suficientemente estable. Exacto. Que tanto paqueaba mejor la nueva en vez de la que ya existía, es un chingo. Exacto, güey. O sea, entonces todavía supongo en un podcast que se va a grabar y que se va a cinquear, que aparte muchas veces algo que grabas de una llamada de Internet o una llamada de Internet. Me mamé, señor. Si te citas en el ciberespacio. Cuando te mandas un email, pero que todavía encima de eso se laguea, güey, porque o sea, no se, no se trans, o sea, no se pasa a los mismos frames que de por sí ya están bajos en la llamada. O sea, bajo los frames para poder compensar la mala señal. Exacto. Pero sí, güey, esa vez. Si malo variaste muchas pelotas esa vez, güey. Sí, la neta estuvo, o sea, sí lo haría muy diferente actualmente, güey, la neta. Entonces sí que sí agarraría otro proceso, pero pues sí, no pasa nada si se pierde un audio, güey, la neta. Y eso también te hace sentir chido y que estás trabajando con la gente correcta de que, pues que no te, no te cagotejen, güey, que no te, no te, Bueno, sí te doy razón. O sea, que no te hagan sentir mal. Claro, claro, que ya te sientes mal, güey. Exacto, güey, de que todavía más pisotearte, pues sí está muy mal, Entonces, pues se siente chido que como quiera te respaldan y sí se pudo rescatar, güey. Ahora voy a decir al respecto de eso, güey, pero. Quién sabe de dónde se pudo el audio, no me acuerdo cuál fuente fue la que usaste para rescatarlo, pero bueno, la que haya sido. Sí, de hecho ese podcast ahí todavía está, güey, creo que usé el audio de Zoom, güey, no me acuerdo. Se me hace que sí, se me hace que sí. Sí, fue un audio y medio. Te mamaste, güey. Sí, pero bueno, estuvo aceptable ahí. Y en estas otras producciones, porque hermanos, te has aventado tanto en estudio, como me viene a la mente al menos así rápido, dos producciones, una de, ¿cómo se llama esta tienda? Prichus o algo así, no la de que nos metimos al Walmart. Cosas de Prichus, sí. Sí, güey. ¿Te acuerdas? Yo creo que ahorita ya no la podremos hacer, güey, pero estuvo muy bueno. güey, la verdad no. Está muy difícil. Nos metimos sin permiso al Walmart de que pase, 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 pase el líder. Y ya estábamos grabando. ya me acordé, güey. Y ya para cuando iba la gente, no, ya, ya, nos vamos, ya, nos vamos. Sí, ya no se puede. No, actualmente ya no se podría, pero sí, sí me acuerdo, me acuerdo, pero sí. O sea, fue una buena grabación, güey. para sentir más viva la cosa. Ahorita a mí me, en la época que estamos grabando, pues es lo que vemos con Speed, ¿no? Este, pues streamer que punta y lanza un chingo de cosas y que se salió de su cuarto. O sea, desde que ahora, ahorita. todo lo que haces así. Sí, su contenido más fuerte es fuera del estudio. Sí, le dicen, es que no es POV, güey, pero no me acuerdo. De hecho, ahorita que me recordaste lo que pasó, no se vieron de ella, del streamer Jack. Ah, Jack Doherty. Doherty. Que acaba de estrenar un carro. McLaren, güey. McLaren, no, no se pasó. O sea, también, él ya ha estado envuelto en varias controversias, güey. Entonces, sí, la que se aventó ahorita fue la que lo terminó de. De tronar. Sí, de tronar, güey. Ahí sí, por lo que implicó y todo, ¿crees tú que es verdadero el video? Que no, Sí, no, de hecho ya está. ¿O troqueado? No, no, güey. Y hay reporte de policía y todo. Hay reporte policial. Y aparte ya lo banearon de la empresa de Kik, que es la que. Que es bien difícil que te baneen. Sí, güey. Es el que no te pueden banear. Es el Twitch extremo, güey. Exacto. De hecho, esa sí de plano, pues lo banearon inmediatamente. El dueño, bueno, uno de los socios mayoritarios, se llama Aiden Ross, pues salió a declarar que ya estaba baneado. O sea, que ya no lo querían en la plataforma. Madres. Por eso. Porque pues sí, o sea, estás manejando un McLaren, acceso a velocidad, en el celular. Y pusiste en peligro a otras personas. Sí, güey. Eso es lo que le llaman en Estados Unidos reckless endangerment. Sí, de hecho. Que no sé cómo se llama en español esa cosa, pero de hecho yo ni sabía de esa carga hasta que lo vi en la noticia, pero que es poner en peligro a otra gente de manera irresponsable. Exacto. Así sabía cómo se decía en español, no soy mamonilla, güey. Pues de hecho él es el, creo, estoy seguro que su guarura, él había pegado un chavo que era gay. Ah, hace un par de semanas. Es el mismo de hecho. No, no me he acordado. No había asociado que era la misma persona. La misma persona. También horrible ese video donde sí le pegan. güey. Lo noquea, güey. Lo noqueo. Sí, lo noqueo y. Güey, también como paréntesis, a mí siempre me daría mucha pena que me noquearan, güey, porque sé que un día me va a pasar. Pero güey, qué feo que te noqueen disfrazado en Halloween. Sí, está bien, pero que te noqueen disfrazado en Pedro Pica Piedra, así que te cagas así de descalcillo, así con la camiseta, güey. Sí, güey, o sea, que poca sería al llegar al hospital. Exacto, güey. Y que no, Pedro Pica Piedra y viene loqueado. O vestido de hot dog humano, güey, no sé, una pendeja así. No, qué feo, güey. No, hombre. Nos tocó Alan también estar grabando en Nueva York y que nos empezó a llover, ¿te acuerdas? Eso fue una de las que más me acuerdo, güey. Muy buena experiencia en el Central Park, grabando. Empezó otra vez aplicando la de no llevar tripié. Puse la cámara en una maleta, güey. O sea, entonces la maleta era el tripié. Empezó a llover y luego nos prestaron un paraguas. Me acuerdo, unos fans de hermanos que se acercaron. También pasó eso, güey, que de repente... Sí, ellos se portaron súper bien y nos tocó antes también que no pensamos que fuera a pasar, la verdad, pero sí terminó pasando que empezaban a reconocer a DNA Molly y se paraban. Y luego otros como que creo que al indicador al ver como que se están parando de saludar a alguien, pues quiénes son. Claro. Sí, güey. La neta, este trabajo te lleva a lugares bien raros, güey. O sea, en situaciones bien raras. Por ejemplo, esa del Central Park grabó un episodio ahí. Eso ya está medio diferente, ¿no? Sí, es algo chido para nada. Después de eso nos paramos y vamos a una carreta de las que te pasean alrededor del Central Park. Sí. Vas grabando en una carreta. Y ahí es, súbete tú solo, güey, de que ya no cabemos más, güey. De que ya nomás íbamos, Adrián Mole, Flaco y yo. Y éramos los cuatro, güey. Ese es otro. Y luego, por ejemplo, con Mole, cuando fuimos a Mazatlán hace poco, estábamos en un yate. Sí. Y nosotros estábamos en el techo del yate. Entonces estábamos grabando yo con la cámara así, con el tripié, ahí malabareando. Entonces, te lleva a lugares bien raros el trabajo. No mames, Está épico. Es una de las cosas más chidas, yo creo, que trabajar con ustedes. Y ahí lloviendo, bien raro, güey, bien raro también. Esa vez de que, oh, si alcanzamos, no alcanzamos. Sí, güey. Síguele, güey. Sí, güey. Y, pues, acomodarte lo que se presente, güey. O sea, que en cualquier situación puedas sacar el contenido. Bueno, pues, cuando conocimos a Vicente Fox también, güey. Ese también es otro. Súper extraña esa anécdota. A mí ha sido de las cosas que más me gustaban en mi vida, güey. Sí, de hecho, de los episodios de conversaciones, yo creo que es uno de los que más me ha marcado. Más raro, sí. Sí, porque al final, pues, estás con un presidente, güey. Sí, güey. O sea, eso ya es muy surreal, ¿no? Sí. Desde ahí es un primer paso. Se me hace que es de las únicas veces que recuerdo a Adrián así tan emocionado. Sí. O sea, que desde verlo se me dio mucha risa porque venía bien lejos caminando y ya veíamos que venía. Sí, ahí viene, viene. Y Adrián, ahí viene, está bien alto, güey. Y yo, tú también, güey. ¿Por qué dices eso, güey? Güey, qué chistoso. Ponga en perspectiva que para nosotros es el presidente de Vicente Fox, pero para mucha gente que sea el target de conversaciones, ese era el vato de los panorámicos de Paradise. Sí. Qué loco. Y más jóvenes. Y más jóvenes que nosotros, obviamente. Sí. Y estuvo muy raro, Alan, porque te acuerdas desde que llegamos que en el hotel nos recibieron, o sea, eran personas que es un hotel que es de Vicente Fox. Sí, sí, sí. En su rancho. Y como que, ya llegaron ustedes y nos dieron la llave, pero se sentía bien raro como que no hubo preguntas de que, ay, quiénes son, o a qué cuarto vienen, nada, como que ya no se esperaban para recibir. Tenía igual restaurante que tiene. Había una convención, de hecho, que estaba. Sí, de hecho, sí. Y pues hay comida así bien rica, mexicana totalmente, era regional. Muy buen lugar. Y a mí se me hizo bien loco el centro Fox. La neta, para hacer un contenido tipo blog, está muy loco el espacio, porque es como una quinta antigua, donde a los arquitectos les mamá hacer esto que hicieron ahí, güey, que les quedó bien chido, que de la quinta antigua respetas el perímetro, y adentro tiene un cubo que es así como las Apple Stores, de que transparente. Y además moderno. Totalmente moderno, lo bajas y, y pues yo lo había escuchado como rumor, pero pues nos tocó verlo, güey, no, no es ningún secreto, ¿verdad? Pero que tiene una réplica de los pinos de su oficina, o sea, de la oficina presidencial. Está muy chido. Ahí, y si nos sentamos en la silla y todo, fue que madres, güey, que loco estar aquí, güey. Qué chido, güey, sí. Sí, güey. Sí, la verdad, ese lugar era muy, muy chido, güey. Se me sube con madre, güey. Sí, fíjate, las cosas que yo trato de hacer o de no hacer es pedir fotos, güey, cuando, cuando vamos con invitados, a pesar de que sean muy, muy abiertos. Sí, de que te lo estás aguantando por dentro y es, a lo mejor mantienes la barrera también como para verte un poco más profesional. Sí. Pero sí, con él sí pedí foto, güey, o sea, que es una de las cosas que... Histe la excepción. Sí, güey, muchas veces. La verdad, yo también hago exactamente lo mismo y sí, o sea, igual con Vicente Fox había que pedirle la fotografía. Sí, güey, sí, no, no podía faltar. El vato sí era bien alivianado, ¿no, güey? Súper, súper, súper alivianado. A mí lo hice sentir incómodo sin querer, ¿me acuerdo? Porque me dijo, ¿y el sombrero siempre te lo pones o te lo pusiste hoy? ¿De qué? Y yo no, güey, siempre lo traigo y ah, ok, o sea, pero sí dije, ay, güey, por un momento pasó por su cabeza de que este puñete se puso un sombrero porque... Piensa que soy un pinche ranchero, güey. sí, claro, güey. Pero no, eso nomás quedó como anécdota, la neta. Las botas maqueras y te las pusiste a propósito, güey. La neta. Botas maqueras y pants. Pero un tipa... Y bueno, ese podcast también me encantó. Y lo que se ve en cámara, un hombre muy brillante. Sí, porque entiendo que su personaje muchas veces en medios lo retratan al revés. Sí. Y no, no, güey. A mí se me hizo muy, muy, muy cabrón. Y sí fue de las cosas así raras de que... Guau, qué extraño estar aquí, güey. Sí, ha sido de los más impactantes, yo creo, güey, impactantes. Este, desde el trato nos trataron muy chido, la comida, el lugar. Nos dijeron de qué, güey, donde quieran grabar. Sí. Eso también está bien chido cuando se ponen así las cosas sencillos, güey. En ese, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, tú sí te, o sea, sí te diste un tiempecito ahí de scautear de que, ah, aquí estaría chido grabar. O sea, tienes la libertad de escoger dónde montar todo. Sí, es más que lo propusiste tú, ¿no? Sí, de hecho, nos presentaron varios lugares en donde se podía grabar y ese estaba, era como un bar o algo así. Sí. Ese estaba, se me hacía como que el más llamativo. Ajá. Pero sí, eso es ir, ir, buscar y también usar lo que tienes a disposición. Por ejemplo, si tienes, creo que hay cosas que analizar, por ejemplo, si el lugar tiene ventanas, güey, si tiene. Claro. Que puedas usar así a tu ventaja, o sea, como una, una fuente de iluminación. Para no estar a contraluz, porque si, si estás a contraluz, pues tienes que tener la luz para contrarrestar la del sol y ganarle al sol, pues está cabrón. Sí, claro. Entonces, si consideras eso, tener enchufes a, para la iluminación. Que no haya tanto eco, que haya un buen clima también para que estén cómodos. O sea, estén sudando y así. Así hay cosas que considerar, güey, cada vez que hay que escautear. El eco sí es una cosa, un factor que muchas veces no se toma en cuenta y que puede llegar a ser muy cagante cuando te escuchas un formato largo, güey. Sí, y a veces, mínimo en un curso que tomé americano, decían mucho eso, que a veces es hasta subconsciente. O sea, le preguntas a la persona, porque lo hacían en estudios controlados, de que, ¿por qué le cambiaste? Y no te lo dicen, pero al que le cambian es el que tiene eco, güey. Ah, aquí es lo que, o sea, no, ni siquiera lo razonas, nomás es como que te incomoda. Es molesto, sí. Sí, de hecho, digo, para que, o sea, el término es reverberación, güey, no es eco, de hecho. Pero sí es de las cosas más importantes, y como quiera, en dado caso de que no sea tanto el reverb que hay en el cuarto, pues siempre se puede salvar un poco en edición de audio, güey, lo que hablábamos. Entonces sí, sí lo puedes arreglar un poco, güey. Sí, en radares, ¿qué te ha pasado, güey? Platícanos cuáles son de los que has grabado, como de lo que más te acuerdas, güey, porque ni yo sé, güey, cuáles son. Es que sí hemos grabado mucho, nunca nos invitan a grabar. Sí he hecho varios, o sea, llevo como unos 10 radares, y siempre es, cada uno es más loco que el otro, güey. O sea, la neta, o sea, sí hay cosas raras y que pasan grabando y también detrás de cámaras, güey. Y si no se ha pasado en las gieras de hermanos, perdón que te interrumpa, pero que de repente de repente dice vámonos temprano y yo ni me doy cuenta, güey, dormido. Sí, y se fueron a la mañana y sacaron un radar, güey. Sí, la que nos pasó esa vez fue en San Francisco, que creo que ha sido también de los más chidos, güey, los blogs, si no los han visto, vayan a verlos. Los blogs, salieron dos, es uno de la zona más peligrosa de San Francisco y la parte bonita de San Francisco, güey. O sea, que ya es donde tenían, donde está la empresa de Waymo, que tiene los carros que se manejan solos, entonces ya desde ahí ya está impactante subirte un carro sin chofer. O sea, si literalmente no te subes y te lleva a donde quieras. Creo que ese ha sido de los que más me ha gustado. Tú, cabrón, ¿te acuerdas que ese güey, y ahí perdón que me dé a mí mismo, pero me escribió por Instagram de que, güey, tengo esas cosas de que, y yo como que, güey, pues no sé si sirve esto, no hay que, pendejo, vamos. Y se fueron, pero sí. Fue un videazo porque en San Francisco todavía no estaba, no sé si actualmente ya esté, pero estaba en prueba beta, por así decirlo. O sea, podías usarlo, pero si tenías un código. Una invitación. Sí, un código de invitado. Sí, que era nuevo hasta para San Francisco, que está cabrón eso. Sí, realmente fue un tema, creo que de regulaciones, porque ellos ya tenían todo listo. O sea, en sí la aplicación, la inteligencia que usaban ya funcionaba, nada más faltaba algo así de regulaciones de tránsito para que ellos pudieran sacar el servicio ya al público. En Los Ángeles ya está disponible, entonces también creo que ya lo puedes tomar de cierta zona de Los Ángeles. San Francisco yo creo que son de los radadores que más me ha gustado. Que ese está bien cabrón, o sea, nos estábamos quedando bien cerquita de esa área, güey. Más o menos, bueno, de la zona peligrosa sí. De la zona peligrosa. O sea, esa sí, créeme que sí, sí, suma algo más todavía de nerviosismo, porque sí es una zona muy tenderloin se llama. Tenderloin, exacto. Sí. A mí me llama mucho la atención la tranquilidad de las personas cruzando por ahí y yo de que madre, yo estoy nervioso. Sí, pero no. Tú estás nervioso aquí en Guadalupe, güey, güey, San Nicolás, güey, también. O sea, no, pero si es eso, tenderloin es y la parte más peligrosa no entramos, güey, porque si está muy denso ya se empieza a poner más denso por temas del fentanil y eso, pero si empiezas a sentir ya la vibra de que te están viendo mal y más porque traes la cámara. Pesadón, sí, sí, pero salió un muy buen video de eso y lo de San Francisco, el lado moderno, el lado bonito que era el pier, el pier, no me acuerdo el número del pier, pero era un pier, comimos ahí mariscos y eso, entonces eso fue un muy buen radar. Me ha tocado más en Estados Unidos grabar radares, aquí no tanto. Sí, sabes otro, güey, que creo que lo grabaste tú, si no, corrígeme, pero cuando Adrián compró el Rolex. Eso también fue muy bueno. Eso está bueno. sí, el comentario más cabrón es bandido, está bien gordo, güey, porque salgo en ese radar, salgo caminando. Sí, ese, para la gente que no sabe, ese comentario es el que hizo que bandido se metiera a karate, güey. Y ahora, y ahora cuídense, güey, pero. O sea, no para adelgazar, para buscarlos y partirles en su madre, güey, o sea. Pero sí, estuvo muy bueno. Eso está bueno, güey. A mí me gustó mucho. También por lo que está detrás de que. A pesar de los comentarios. Bueno, es que también la cámara te sube unos cuatro kilitos. Estaban grabando con tres cámaras, a bandido. Tres cámaras apuntándome, güey, se traían ese video. Ese fue un muy buen radar, güey, también. Oye, pero estuvo bueno que sé también la historia, fue que Adrián le escribió por Instagram. O sea, fue algo más, ya no menos sofisticado de lo que uno esperaría. Nomás fue Adrián escribiéndole de que, oye, güey, voy a Nueva York. Quiero un. Y de que, cállale y lo hago grabar. Sí, güey, cállale. Y ya, eso fue todo. Sí, ese. Ya no me acuerdo que pusimos entre todos. A todos nos pagó, o sea, lo pagó en su totalidad, Adrián, pero en el momento fue un. Sí, él quería pagar con tarjeta, no se podía. Sí. Que no aceptaba efectivo, pero sí. Me dio mucha risa, güey, pues era esta persona que supuestamente es el de la película de Adam Sandler, que no me acuerdo cómo se llama la película. Uncut Gems. Uncut Gems. Sí. Pero me dio risa porque Adrián le pregunta y él como que no confirma ni desmiente, nomás como que el misterio de que, pues algunos dicen. Sí, güey. Sí, pero este también es un muy buen video, güey. Sí. Del Rolex, que al final lo regaló. Tuvo, sí, tuvo una secuela espiritual de ese regalo. güey. Y que luego lo vendieron por dos mil bolas o cuánto. Sí, dos mil en la casa de empeño. Ay, güey, qué feo, güey. Mucho dolor, güey. Sí, qué horror. Ese es muy buen video, güey. También otros radares que han salido en Los Ángeles, se han grabado varios. Y te voy a decir, perdón, pero la negociación, cómo la hace el relojero, es muy interesante. La negociación debería no tanto porque nomás dice, traigo mil cuantos de la casa. Dejó todas sus cartas sobre la mesa. Es muy interesante ver cómo, cómo el vendedor le está diciendo, ah, este fue el primero que yo tuve. ¿Cuántos años tienes? Yo lo tuve a los 33. No, hombre, la misma edad que tienes tú. O sea, todo lo va envolviendo bien padre. O sea, para un vendedor, neta, que lo sepa desmenuzar lo que hizo. Claro, es muy buen video. El relojero ahí está muy chido. La técnica de venta que aplica. Pero Adrián sí es muy mal negociante, güey. O sea, en cámara. Sí, ahora en cámara. Esa es una prueba y ya después lo confirmé otra vez cuando fuimos a Los Ángeles, que fue con lo de la chava que prestaba servicios sexuales, Savvy the Goat. Este también me tocó grabarlo con el celular, lo grabamos con el iPhone. Adrián llega con ella y le dice que cuánto cobraba. Y le dice algo así como que 300 dólares. Ajá. Entonces, lo que hace Adrián empieza a decirle lo del video, que si la puede entrevistar. Ajá. Y él le dice algo así como, te doy 400. No, te doy 500. Y luego como que se acuerda que le dijo que cobraba 300. Y le dice, bueno, te doy 300. Entonces, de que no, ya me dijiste que 400. No te doy 300. Por eso lo metió en el stand-up, el cabrón. Es que hay un chiste así. Bueno, está bien 500. ¿A qué 700? No, 600 está bien. Sí, el de los boletos. El chavo del 8, güey. Eso sí fue real, güey. Esa negociación fue que, güey. Y la misma chava le dice, güey, ya me dijiste eso. Y esa vez, por ejemplo, Eric de Nectes se la rifó porque esa zona está fea, güey, la neta. O sea, es una zona pesada donde ves a los pims, güey, ves a las prostitutas en la calle. O sea, ves en todas las esquinas, güey. Y Eric fue, güey, pues con tal de que saquen el video, él se bajó del carro y se quedó ahí caminando, güey. O sea, en las calles, de noche. Sí, de noche, güey. Ya tarde, eran como las 12 de la noche, güey. Se puso un labial, se paró en la esquina y dijo, qué fácil lo que tenga que pasar. Y ya fuimos a dar la vuelta, güey, y nos platicó cosas interesantes de lo que es ahí la vida nocturna. Sí, ese video también fue un madrazo, Pero también que ha fletado a Eric, güey, la neta, güey. Sí, güey. Sí, Eric se puso la de oro, güey. Y por cierto, de Eric, de Necte, estás también muy metido en la producción de Un Porrocón. Te ha tocado esa responsabilidad muchas veces. Sí, últimamente ya agarramos la responsabilidad esa y es un proyecto que también está chido grabar, güey. O sea, sí, está interesante, es algo diferente. ¿Te tocó estar grabando cuando Facundo o no? No, güey, todavía no. Esa no. No, no, de hecho no. Qué bueno, güey. Sí, porque creo que el vato sí los cagoteó en cuanto a la producción. Por eso te he preguntado. Sí, no hubiera pasado si hubieras estado ahí, güey. Sí, no, 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 creo que no, güey. Sí, creo que no. La neta. Pero sí te toca también buenos invitados, güey. Yo creo que lo único negativo de grabar eso es que al final todo huele a mota, güey. O sea, mi mochila huele a mota, la cámara huele a mota, güey, la maleta. Y tú te has horneado ahí, me imagino, Sí, güey, porque está todo encerrado, entonces empieza el humo, güey. Pero se me hace que además, sí, güey, creo que tú eres la única persona en todo el mundo que le tocó estar viendo a Kevin tomando pipí y a Kevin soltando la paloma en hermanas de leche que tuviste los dos momentos. Y fuiste el único, güey. Y lo que falte, güey. Yo me acuerdo que hice un acercamiento a eso de Kevin, güey, tomando la pipí, güey, que también fue un buen viral, güey, la neta. Totalmente, sí. Y yo estaba haciendo, quité la cámara del tripié y me puse a hacer el acercamiento y ya me estaba vomitando, o sea, de ver la escena, o sea, me dio mucho asco, güey, la neta. Sí, pero sí, pero hay gente que cree que eso no fue real, que Kevin le echó algo, que no, güey, o sea, el barato se puso a mirar atrás, de la silla y se lo tomó, güey. Es que, de verdad que te dicen, a veces uno cree que no, es que hay efectos o hay, y de que no, a veces es tan sencillo como, como pasó y ya. Sí, pasó y ya. Y esa vez se la tomó Kevin y Adrián le dio 50 mil bolas, ¿no? Sí, sí, lo que ya nadie sabe es que esas 50 mil bolas se las gastó Kevin pagándole la alfombra, bandido aquí del estudio de hermanos de leche, güey. Güey, me dio mucha risa que sí se ofreció a pagar y que no, no, güey, pero al final me dijo, no, güey, si yo puedo lavar la alfombra o la cambiamos, no sé qué. Y yo, no, 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 no puedo volver a entrar, güey. Es que no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sin una mente si te enojaste o no. Sí, pues cómo te digo que no, si hay videos, pero no sea no, te podría decir no, güey. Es que mucha gente dice que eso fue actuado, güey. Mi carácter me permitió tomarlo con mucha, con mesura y contemplanza, pero hay videos, güey. Aparte, güey, bien feo porque ese es mi momento. O sea, creo que es el clip donde aparezco más viral. No creo que haya otro. Sí, probablemente. Y es por maldecir, por decir palabrotas. Pero aparte, güey, una frase que no existe, güey, o sea, porque salgo enojado diciendo chinga de verga y es como un de que, güey, nomás fue como que se aturdió en ese momento y es de que agárra lo más malo que encuentres en tu corazón. Chinga. Dos palabras muertes. Y ya yo chinga. Sí. Después vi el clip de que si había que dejarlo, obviamente, güey. Claro. Tan sencillo como eso, güey, porque si fue un hiciera efecto y de que no, güey, tan sencillo como que este cabrón traía una paloma en la venta. No. Y cómo va a ser actuado. Yo lo que les digo, yo lo vi muchas veces para ver todos los ángulos, para ver todas las reacciones. Pero güey, en la reacción de mole está clarísimo que no, has actuado, güey. O sea, vean el miedo en los ojos de mole, cuando corre y nada más se tapa. Pero me dio risa eso que se tapó, güey. Sí, como reacción de Looney Tunes. Estuvo con madre. Ay, güey, pero un buen momento. Pero sí, y eso de que has estado grabando en un porro con, pues también en ese. Pues pronto Alan me pichó la idea de que, de que grabemos algo juntos. Sí. Si te portas bien, te invitamos un día, güey. Pues ya veremos. Pero pues sí, güey, la verdad. Alan me da a veces cuando yo tengo la cabeza muy seca de ideas. Está bien chistoso eso, güey, que a veces podemos sugerirle a compas cómo arreglar su contenido o qué, o darles algunas ideas de, ah, puedes hacer esto. Pero cuando es para nosotros no es igual de fácil, Pero eso es en la vida, güey, yo creo. Sí. A los consultores les pasa mucho, güey, que por lo de afuera lo puedes ver, pero lo propio careces de perspectiva. Sí. Y pasa un chingo eso en todo, güey, pues hasta en los chismes, hasta en relación. No, hombre, este güey debía cortar este. Y tú, todo empinado, güey. Es lo mismo, güey. Tan parecido a la vida. Pero es que es bien difícil ejecutar, güey, cuando se trata de ti solo, güey. Claro, güey. La neta creo que son varios sombreros diferentes de que, güey. Sí, güey. Tengo que reproducir, producir, postproducir, hostear de que es demasiado. Sí. Sí, siento que también se suma un poco lo de, o sea, tal vez inseguridad de decir, güey, es que yo quiero que salga más chido, güey. O sea, que tal vez crees que la idea no es lo suficientemente buena, o no sé, güey. O sea, creo que a lo mejor por eso se valida un poco más cuando viene de alguien más, güey. No sé. Sí, que esa es otra, güey, que creo que vale la pena mencionar también porque, era una de las preguntas que hacían mucho en el curso, de que a veces graban episodios que no salen y de que sí, pero es extremadamente raro. Sí, es muy, muy raro. En nuestro caso, yo creo que arriba del 99 por ciento de las cosas que grabamos se publican. Nada más, te acuerdas aquel episodio que grabamos dándole las gracias a nuestra casa, Canal 6, nuestra casa. Y nos corrieron en medio. Antes de que saliera el capítulo. Lo grabamos un martes y el lunes salía y el miércoles nos corrieron de la peli. Y se me corrieron así, que puta, hay que volver a grabar. Ahí debe estar en el archivo. Uy, ya lo vamos a subir. Un día estaré hecho a subirlo al exclusivo o algo ahí como curiosidad que Adrián tú y yo, bien, la oportunidad que nos dieron. Gracias, gracias a esos canales que toman riesgos con personas. No, hombre, nos cortaron la cabeza, güey. Pero eso estuvo chistoso, pero fue una cosa donde. Sí. Hubiera sido ridículo haber sacado ese episodio, no? Pero es raro. Sí, qué tendremos de conversaciones? Por ejemplo, que dos episodios enlatados, tres? Sí, nada más. Sí, güey, dos o tres. O sea, en cuatro años o cuánto? Sí, por ejemplo, también momentos editados son muy pocos, güey, bien poquititos. Y siempre eso también, güey, siempre le decimos a los invitados de que cualquier cosa que te ha sentido incómodo, que quieras todo que se puede borrar y es extremadamente raro que alguien se que se llegue a borrar algo. Está bien chistoso que yo me acuerdo que me platicaste eso. La primerita vez que viene invitado a conversaciones que de hecho en ese video no dice Daniel migraña, dice Daniel Guillén. Ah, te mamaste. Este y me acuerdo que ya todo culo de que tuve, güey, si hay alguna cosa que no quieras que se diga, me dice si la cortamos. Yo que güey, nadie me conocía en eso. Si ahorita muy apenas me conocen, aquel entonces nadie me iba a fumar. Y yo que es que dije unas cosas en mi trabajo que me pueden poner en problemas. También eso es otra. Te va dando una medición mucho más clara al estar haciendo este tipo de contenido. Hasta dónde puedes estirar la liga sin tronarla. Sí, que yo me imaginaba que era muy poquito y no, güey, se puede estirar bastante más de lo que uno cree y es que se tome de buena forma. Sí, no, y en el peor de los casos, cuando de repente se te pasa tantito, pues nada más gritas. ¡Adrián! Y ya. Yo sí pensaba que te llamas Daniel Migraña. Sí, suena más chido, Sí, vamos a decir que me llamo así, güey. Sí, güey, pero no realmente yo siento raro porque mi mamá te dice Guillén, güey. Sí, sí, sí. Y yo hasta siento raro de que chingas. Sí, sueno como una persona respetable, güey. O sea, y pues no, no soy, güey. O sea, me pasó con un compa, güey, no es que no voy a decir por qué no lo quiero quemar completo, pero donde mi mamá le estaba preguntando, oye, Guillén, no sé qué, todo. Y él le que no, no, es que yo no sé. Y luego a mi mamá, pensé que ustedes eran bien amigos y él, no, no, no sé quién es, güey. Y yo llego y le digo, güey, no lo niegues, güey. Y yo lo ato, ¿cómo, güey? Pues es mi graña, pendejo. Y dijo, no, me cagas. Menos lo que nada. No, pero sí, donde ni el que te conoce de años. Ajá, no sabía quién me ha pedido. Pero pasa, Ahorita me dices, ¿quién es? Para darme cuenta que no es tan amigo mío. No, puro pedo. No, pero no quiero que nos vayamos sin hablar también de concepto, güey, que es algo de lo primero que yo siempre externo, cuando alguien me dice que trae un nuevo proyecto. Porque muchas veces los podcast, contenido audiovisual y todo, veo como dos cosas que pasan. Una, que es un, que parece ser dinero fácil, cosa que es una verdad a medias, muy a medias. Y la segunda es un, somos con madre en la peda, hay que armar un podcast. Sí. Y entonces, algo que yo siempre defiendo es, ¿cuál es el concepto para tu programa? Porque un programa de entrevistas como es este en el que estamos, es un concepto donde ya hay un chingo, ya está súper saturado de programas de entrevistas. Ya no vengan más, ya estamos llenos. No, no, lo que digo es si yo ahorita, si ahorita no existiera conversaciones y yo tuviera que proponer un podcast, no sería un podcast de entrevistas. Exacto. Porque eso fue una propuesta de hace cinco años. No, no puedes hacer la misma en 2024 que en 2019, a menos que se den las condiciones adecuadas. Claro. Pero en este caso, quizá por el peso de Adrián, sí hubiera funcionado. Sí. Pero es agarrar un concepto, agarrar un, algo que te dé distinción. Sí, güey, o sea, creo que sí tiene que haber algo de desarrollo, güey, en el concepto. O sea, no nada más decir queremos hacer un podcast y ya, güey. O sea, si ocupas desarrollarle algo, güey. Un diferenciador. Sí, güey. También está difícil porque pues no puedes inventar algo tan fácilmente, güey. Entonces, pues tal vez sí recomendaría el investigar qué más se está haciendo, güey. O sea, qué puedes mejorar. Hay un libro que me gustó mucho que es el de Roba como artista, güey. Sí, muy bueno. Austin Cleo. Austin Cleo. Que menciona mucho esto, O sea, como que analiza qué es lo que están haciendo los demás, güey. Y dale tu toque. Sí, claro. Pero también a veces, por ejemplo, estaba leyendo el libro de Gary V, güey, el que, el que. El más nuevo. El más nuevo. Y también menciona que pues tú saca tu podcast y ya, güey. O sea, tal vez el tema que vayas a hablar sea el diferenciador, güey. O sea, tal vez no hay un podcast que hable de, no sé, güey, de algún tipo de material muy específico o desde. Sí, pero yo pensaré que ahí mismo hay un concepto. Sí, exacto, güey. Tal vez el tema puede ser el diferenciador, pero sí, si tú dices el día de hoy, vamos a hacer un podcast de amigos cotorreando y tratándose de reír, pues de eso sí hay un chingo, güey. Eso hay mucho. Tal vez si lo anichas un poco más. Por ejemplo, un negocio familiar que tenemos es arena sílica, güey, inventa arena sílica. Si armáramos algo relacionado a materiales para construcción, un podcast tal vez para constructores, podría ser ya una manera de sacar un contenido que sea algo diferente, que tal vez no te vas a topar en todos lados. Y en ese caso que está amarrado directamente es un oye, güey, si tiene mil, mil vistas, mi podcast son extraordinariamente buenas porque es un nicho al que estoy viendo con toda intención. Hay que entender qué tipo de contenido está haciendo, o sea, si va a la masa o si va a un nicho, güey. Entonces sí, claro, si va a un nicho, si tienes que estar consciente de que bueno, no van a llegar tantos números, o sea, no, no esperes viralidad. Claro, puede llegar a pasar, güey, la neta, o sea, con TikTok cualquier cosa ahorita se puede hacer viral si está entretenida, o si te llama la atención. Pero sí, o sea, nicharse tal vez, o sea, agarrar lo que más le sepas o la que te dediques y tal vez eso te puede ayudar a sacar un concepto diferente. Más que sacar un podcast nada más por sacarlo, güey. Eso que mencionabas, eso que mencionabas de que ahorita ya hay mucha raza de que dos amigos queriendo hacer reír a la gente, yo por eso, mi próxima idea es dos amigos queriendo hacer reír a la gente. Ese va a ser mi amigo, ese va a ser mi amigo. O tres amigos. Tres amigos. Es la diferencia. Sí, vamos a ser, a que sea güita, les voy a contar mis historias. O tal vez, sí jala, güey, o sea, sí jala el entretenimiento, pero sí añadirle alguna sección, alguna trivia, alguna manera en la que pueda sonar algo diferente, güey. Que sea, que la gente pueda decir, ah, el podcast de los vatos que hacen esto. Eso es lo que te voy a decir. Eso es. Lo que creo yo que conviene apuntar es un que en una plática de sobremesa, cómo lo contaría este güey. Exacto. O sea, cómo alguien que te escuche contaría, ah, no, es un programa de dos güeyes haciendo esto, de un güey haciendo esto. Sí, sí, sumarle ese factor. También este, o sea, importante, obviamente, si quieren empezar un proyecto de qué, güey, audio, video, más el concepto. Yo creo que esas son las tres cosas que hay que tener en cuenta, güey. Sí, yo, pienso también a la que ahorita algo que se puede usar y no lo he hecho yo mismo, pero lo pienso empezar a hacer dentro de poco. Recuerdas el proyecto de los live streams? Claro, me ayudaste mucho con él, que hay que retomar. Pero dije, ah, spaces ahorita en X, en Twitter, como ahorita, en este momento que estamos grabando, lo están empujando mucho. Sí, sí. Entonces, el alcance orgánico va a ser muchísimo. Sí. En un space, a pesar de que sea solo audio, habría que hacer ahí, y si es posible, el bueno, que no nada más existe en broadcasting, en la señal en ese momento, sino como retomo, clipeo y demás, pero incluso en el caso donde no hay video, solamente el audio, convertirlo en la ondita de sonido, con una imagen, puede ser animado o no, o la imagen, pero ahí mínimo ya, de alguna forma, reciclaste o reutilizaste un solo, que no lo hemos hablado ahorita, y creo que vale la pena que vayamos cerrando el tema con esto, el famoso contenido pilar. Sí, el contenido pilar es clave, o sea, grabar el contenido pilar de una hora, lo puedes reconvertir en, para todas las redes sociales, o sea, esa es la gran ventaja, por ejemplo. Y que toda la semana, toda la semana tienes contenido, o sea, si tú como agencia, supongamos que tienes una agencia de marketing, tú puedes llegar con la propuesta, que hoy te va a producir un contenido, que te va a dar contenido para toda la semana, para la empresa, o sea, la empresa va a tener contenido todos los días, entonces tú nada más regálame una hora a la semana, para grabar, con eso le damos, wey. Pero sí, o sea, el, que tu tipo de contenido pilar, lo puedas convertir a audio, y distribuirlo a Spotify, o sea, en video, en YouTube, wey, en todas las plataformas, creo que ese es el modelo principal, wey. Contenido pilar, microcontenido, y esto aplica, también para publicidad de negocios, wey. Supongamos tu contenido pilar, lo hablábamos de que una constructora, wey, un podcast de constructora, sacamos clips, el mejor clip, al que mejor le vaya, a ese le invertimos dinero, para meterle publicidad, y ya lo empezamos a monetizar de alguna manera, pues alterna, o sea, no directamente de monetización de anuncios, Que eso que estás diciendo es una genialidad, porque voltea el esquema normal de cómo haces un anuncio, normalmente el anuncio lo haces a ciegas, le metes un chingo de lana, de recursos, y es un vamos a ver ahora sí el primer contacto con el mercado, y a ver cómo pega, pero algo que ya le metí muchos recursos. Y a ver si nos consumen con esto. Sí, y al hacerlo al revés, como mencionas tú, de que primero clipeas pruebas, ya hay una prueba de mercado como tal, y donde responden más a esto, bueno, ahora a ese métele dinero, y recrea una versión ahora sí con dinero de esto, que es la propuesta de Gary V. Sí, güey, de hecho, o sea, yo lo que recomendaría, y que siempre lo he hecho desde el inicio, güey, desde que comencé el marketing digital, el A-B test, es un concepto que yo diría que hay que clavarse machín, o sea, de que no hay que dejarlo de lado, el A-B test viene siendo poner varias pruebas, y ver cuál es la que mejor funciona, güey. Entonces, combinándolo con lo de los clips, supongamos que un clip funciona bien, entonces ese clip lo subimos ahora con otro título, güey, o en anuncios, en Facebook Ads. Ahí es donde más tiempo tiene, ¿no? El A-B test. Sí, de hecho, creo que debe ser la, tal vez Google AdSense, güey, Ads, perdón, podría ser otra, a lo mejor de antes, pero... Porque en YouTube no tiene mucho, que también lo hacemos, con los thumbnails. Los thumbnails, eso es otra, otra opción, güey. Pero sí, o sea, el poder hacer el A-B test en todo lo que hacemos, es clave, güey. Supongamos que ya dimos con el clip más viral, o el que mejor jaló, a este lo metemos una campaña de anuncios en Facebook Ads, y luego a este le hacemos tres variaciones diferentes, güey. Sí. Prueba, prueba, B. El copy. Sí, exacto, güey. O sea, probamos diferentes títulos primero. Ya elegimos el título que mejor resultado da. Bueno, vamos ahora a trabajar en la descripción, güey. Con la opción A de la primera prueba, lo mezclamos ahora con el experimento de la prueba de la descripción, güey. Ya tenemos título, descripción, probados, y luego ya podemos hasta experimentar con el contenido. O sea, oye, vamos a comparar los primeros tres segundos, güey, las primeras palabras del video, y hacemos tres versiones de video, y las mezclamos con el título y descripción que ya probamos, y eso ya puede ser un anuncio que va a dar mejores resultados que aprobar a ciegas, güey. O sea, que lo que decíamos de que si lanzas un anuncio nada más por lanzarlo, pues es una apuesta, güey. O sea, es un volado. O sea, no sabes ni siquiera si lo vas a atinar o no. Puede quedar, puede que no. En el último de monetización estuvo interesante que fue la primera vez que hicimos esto, donde hasta en video era el mismo anuncio, pero que yo hice tres ganchos diferentes. Pues al inicio. Ah, no mames, qué chido eso, güey. O sea, dije en tres clips de tres segundos diferentes cada uno, en uno decía, ¿quieres empezar tu podcast? Y en otro decía, yo me imaginé que nunca iba a poder empezar mi podcast. Y en otro, así, y esos mismos eran tres variaciones de video. Y el tercero era, hola, estás viendo podcast tú solo. Y lo mismo con subtítulos y subtítulos, que eso también es una variación enorme dependiendo del formato y no siempre es igual. Sí, güey. No hay fórmula de que siempre con subtítulos o nunca con subtítulos. Sí, mucha gente le saca la vuelta a la experimentación porque pues tienes que invertir más tiempo, güey. O sea, sí, pero si ya metiste como, o sea, del paso uno al cien ya te metiste los primeros noventa pasos. Sí, en tener de que la producción, producción, que todo quedara bien, todo como que métele tantito más en lo último, parás cariñito en el último estirón. Pequeño esfuerzo, güey. Y la neta es que, por ejemplo, si estás pagando ya a un editor, un community manager, pues exigir eso también es clave, güey. O sea, hazme una prueba en la que al final le estás metiendo lana del bolsillo del negocio. Sí, claro. Para que nada más lo pongas en un anuncio y que no jale, pues se acabaron, güey. O sea, enviarte cinco minutos a hacer estas pruebas y tienes mejores resultados. Sí, que luego también pasa mucho eso que ahorita que sí se usa mucho lo de generar contenido, a veces como parte, incluso una estrategia para de marketing. O sea, que ya luego te pasa que si tienes un mal community, la neta, es como antes pasaba de que tengo una campaña gráfica y nada más la bajo a la misma campaña que ya existía en panorámicos o lo que sea a cinco posts de Instagram o de Facebook. Ahora lo hacen con videos de que déjame corto pedazos de videos y le pongo lo que sea. Y es de que no, o sea, si no te pones a ajustar eso, es más la chinga que te metiste de subirlo a que tenga cero views o que nada más le den like la misma gente del negocio, güey. Y ya perdiste lana, güey. Exacto, güey. O sea, y más si, por ejemplo, si eres un negocio pequeño, si le vas a invertir mil pesos en publicidad, güey, ya es un costo grande y duele, güey. O sea, entonces si le estás quitando mil pesos a tu negocio, pues inviértelos bien, güey. O sea, si estás haciendo, por ejemplo, el podcast, grabaste con tus amigos, pagaste en un estudio, pagaste edición, ya tu último paso es la distribución. Entonces la distribución, esto de las miniaturas que ya YouTube lo dejó al público en general, que puedas tener tres miniaturas diferentes, dedicarle el tiempo a hacer esas tres, no te va a costar nada monetariamente, y aparte te puede dar mejores resultados. Exacto. Miniatura uno, las dos personas que salen en el podcast sonriendo, güey. Miniatura dos, los dos serios, pero con texto. Y luego la miniatura uno sonriendo, más el texto, güey. Y ya tienes tres variaciones que no te cuesta nada hacerlas, y ya puedes, eso puede ser la diferencia a lo mejor entre 100 views y 10 mil views, güey. Claro, güey. Así puede ser algo ahí por ahí, espero, ojalá y YouTube va a agregar después para títulos, para descripciones. Sí. Este IV test. Pero sí, el IV test creo que es clave, güey, en marketing digital y si quieren hacer un podcast. Sí, ahora para que cerremos este episodio, pero yo creo que el jale que tienes es como un jale a los que muchos jóvenes, están aspirando, güey. Sí. Y decir, ah, bueno, voy a producir contenido, voy a crear contenido, voy a meterme en toda esta parte técnica de las cámaras, de todo, de alguna forma sí, bueno, no de alguna forma, creo que sí, es específicamente algo que, que se considera como un dream job, ¿no? Sí. Como un trabajo en sueño, un trabajo aspiracional, un trabajo que, dices, güey, hay posibilidad de hacer algo acá en lugar de estar en la oficina, ¿no? Sí, güey, la neta es un trabajo muy chido, güey, y sí me ha topado mucha gente que me dice, güey, tienes el trabajo soñado, güey, porque la neta, pues te ven, pues el trabajo nos lleva a diferentes ciudades, diferentes países y, pues está chido, la neta creo que, por ejemplo, si yo fuera a dar un consejo a alguien que apenas comienza, diría, güey, investigarle todo lo que puedas. Sí, eso iba, eso iba, porque te veo mucho, una de tus grandes cualidades es mejora continuo. O sea, de que ya lo hacemos bien y de que sí, güey, podemos hacer lo mejor. Puedo mejorar. Y siempre estás enterado de todo lo nuevo que sale, hasta la nueva tecnología, nuevas cámaras, nuevas maneras de editar. Sí, me gusta mucho, De automatizar trabajo, de simplificar trabajo, güey. Porque también esto, mucha raza te va a decir, tienes un trabajo de sueño, pero no saben la putisa que hay detrás, güey, o sea. Es un pedo, güey. Hace poco grabamos con el, con J.U.P., güey, un cantante de corridos, me llevó mole ahí, güey, y dijo una frase que me gustó mucho, que se me quedó muy grabada, de que trabaja como si no tuvieras nada, güey. Entonces, si ya te está yendo chido, sigue jalando, güey. O sea, no, como si no tuvieras nada. Entonces, esa frase me quedó muy grabada y me recordó mucho a cómo, durante todo este proceso, me ha aventado desveladas, viendo tutoriales, güey, leyendo, experimentando con el programa de edición, güey, Premiere, güey, con Da Vinci. O sea, mucho trabajo que la gente no ve detrás de, güey. Y creen que nada más es caer en el trabajo, agarramos apps y las dejamos de tener, porque mejor otra opción. Sí, güey. Y ejecutar, nada más ejecutar, como si ya supieras siempre que hay que hacer, güey. Sí, güey, esa es la parte que no se ve. Creo que nada más también no, otro consejo sería no creer que es nada más llegar con los contactos, güey. Sí, sí. Y ya que vas a tener el jale soñado, güey. O sea, no, este pedo demanda mucho, güey. O sea, demanda tiempo, demanda esfuerzo, aprender. Y pues el querer, pues sí, güey, o sea, no obtener una ganancia inmediata, güey. También se lo agradezco, por ejemplo, mucho a Adrián, güey, que cuando estábamos en Multimedios, me ofreció un trabajo en Multimedios para trabajar ahí. Y yo le mandé un mensaje a Adrián pidiéndole su opinión y me mandó un audio que me decía, ¿qué carnal? O sea, si quieres dale, pero confía en mí y nos va a ir bien, güey. O sea, va a haber mucho trabajo acá por parte de conversaciones. Fueron saliendo más proyectos, pero gracias a ese audio que me mandó y creo que también te pedí opinión a ti, bandido, que de esto y fue que no, la decisión no era estar ahí en una empresa, era apostarle a trabajar por fuera. Entonces, y eso también, si era algo que no me quería quedar sin mencionar tú, Yolan, porque si de alguna forma fuimos juntos en la apuesta, o sea, cuando empezamos, cuando te sumas a conversaciones, perdíamos dinero cada mes, en ese estatus era donde estábamos. Entonces, no, estábamos así en televisión donde nos habían bajado el sueldo por esto de la pandemia, o sea, muy, muy complicada se veía la cosa. Sí, sí, güey, fue una etapa. Y, y si no tienes problema en que lo diga, pero pues lo que te pudimos ofrecer en ese momento fue cinco mil pesos de base. Sí, más 10 por ciento de lo que en ese momento habíamos quedado. Sí, sí, y fue algo como un hoy, güey, de que no. Estábamos perdiendo dinero, pues hicimos la inversión, te acuerdas de la compu, güey, todo de que hoy, güey, y si fue algo que, que esa era tu, tu decisión o tu bifurcación de que, güey, entro a corporativo, acá donde es un trabajo, donde al final te dan seguro, o sea, pasan muchas cosas que no quiero decir nada ilegal sobre nuestra forma, pero donde sí. Pero yo el otro día me caí y no me compensaron, eh. Me tropecé en las escaleras y no, no hubo compensado. No, y ahorita, o sea, entraste en ese esquema y ahorita somos socios. Sí, eso está muy chido, güey. Pues es parte de la apuesta, güey, pero yo creo que es una apuesta controlada, güey. O sea, sabes, si sabes evaluar a la gente con la que te rodeas, no va a haber pedo, güey. Exacto. O sea, si ves que hay potencial, güey, si ves que está jalando, que no, no, no le sacan a trabajar, es buena señal. Entonces, o sea, y creo que el equipo, por ejemplo, de BAM, el equipo de radar, güey, o sea, todos los equipos que están aquí. En este ecosistema, sí. Siempre la constante es que todos jalan, güey, todos son jaladores. Entonces, eh. Sí, eso sí es cierto. O sea, no le tienen miedo a jalar, entonces sí, sí creo que esa es parte clave. Entonces, sí, si alguien empieza en esto, creo que es eso, O sea, en el apostar y obviamente también, no es apostarle nada más a cualquier equipo al que te pueda sumar, sino analizar el quién conforma. Sí. Ver si es conveniente invertirle algo de tiempo y quedarte si ves que hay crecimiento, güey, que eso también es, es este. Sí, si estás en un lado en el que ya pasó un año y no he crecido, güey, ahí no es, güey. Exacto. Pues sí, donde te valoren, o sea, y que puedas aportar, güey. Yo, fíjate que yo lo vi mucho, estaba, a veces escribo cosas que, que me salen, y lo veía como una fiesta, güey. Yo lo veía a ustedes como una fiesta, una que, que tenía una fiesta, güey. Y al final yo quería llegar aportando algo. Y en una fiesta, güey, el que no llega con papitas, el que no llega con cerveza, güey, es mal visto, güey. O sea, la neta. Un ejemplo muy rechazo, Sí, güey. Entonces, el que no llega con carne, güey, se ve mal, güey. Entonces, yo lo veía así. Para qué taxo del amarillo, aunque sea. Pues, ¿qué puedo aportar yo a la fiesta, güey? Al que te quieras unir, puedes aportar algo. Está chingón verlo así, güey. Siempre llegan con unos charrones de perdida. mínimo, güey. Carne, güey. Carne, güey. Sí, güey. Fíjate, en este caso, digo, también no sé, se esperen si no sale a la primera apuesta, o sea. Sí, pero a ti te jalo chido, o sea, de esa bifurcación, digo, a mí no me preguntaste mi consejo hace cuatro años, pero, pero yo también te hubiera dicho que, que le apostaras para este lado, güey. Y nada, pero no, la verdad, todo bien chido, o sea, la neta, ha sido un antes y un después bien marcadísimo, güey. O sea, también, como decía hace rato, no es porque estás aquí en la mesa enfrente de nosotros, pero, güey, o sea, bandido hubiera pedido un camarógrafo de esos que le dan cuerda a la cámara, güey. Somos cero tecnológicos, güey, la neta, güey. Es clave, güey. Y no quedarse en las ideas de siempre, porque a mí, seguido me acuerdo de ese ejemplo de un director de fotografía, que yo conocí, que era muy bueno, tú también lo conoces, nomás que no lo quiero nombrar, porque es lo que voy a contar, pero estábamos en una producción de una película, y era más o menos el año 2015, ya estoy hablando de hace una buena cantidad de años, pero como quiera. Él estaba insistente en que había que rentar un helicóptero para hacer una toma aérea, y fue exacto. Mi misma reacción en ese momento fue, güey, pues rentemos un dron, güey. Y él fue que no, de que esta toma no sale con dron, tengo que yo estar agarrando la cámara, y fue exacto. Eso fue mi reacción final, donde en el momento, por el renombre que tenía, y el historial de películas que ha hecho, sí fue como, güey, pues a lo mejor este güey sabe algo que yo no sé, en ese momento, pero más bien en retrospectiva fue un, lo quería hacer como siempre lo hizo, en lugar del dron que seguramente en ese momento no sabía operar. Y miedo al cambio también, güey. Miedo al cambio, exacto. Sí, güey, también supongo que a lo mejor pensó que, es que con el dron sí ocupa ser un buen dron, güey, para que salga bien la toma, a lo mejor puede ser también que haya sido, supongamos, que se iba a saltar mucho, güey, la toma del dron, la toma del dron, a la de la cámara. A la calidad de que tenía la cámara. Por eso puede ser. También fue hace muchos años, eh. Pero si es para una toma, güey, la vas a invertir en mucha lana, pues para qué, güey, o sea, no. Claro, güey. No, no, era, sí, le voy más, por más historia que conozco, a que más bien era un, como no sé hacer esto, y me da pena decir que no sé, mejor lo hago como siempre. Sí, sí, sí. Y, y pues bueno, creo que por eso lo valioso de, de cambio, no nomás en lo tecnológico, también en lo, en el formato mismo que estás haciendo. Seguir consumiendo, seguir sabiendo lo que está sucediendo en el ambiente que quieres causar un impacto. Sí, y dentro de lo que yo hago, cómo esto se puede acoplar. Exacto. a los diferentes medios en los que quiero estar, o sea, a lo mejor voy a estirar de más la idea, pero, por ejemplo, esto que pasaba con TikTok ahora, en las campañas políticas, y que los políticos los veas bailando, güey, sí, y se hace, güey, estás adecuando tu mensaje para maximizar, entre comillas, de que el algoritmo en ese medio, lo que yo creo que haga es que me maximice vistas cuando ese güey, pero te perdiste a ti mismo, carnal. Entonces, sí, güey, más bien de lo que tú tienes que aportar, dónde queda mejor, en medios y en lo tecnológico. Sí, sí, güey. Sí, o sea, siempre es hacer que las herramientas jalen para ti, no que tú jales para la herramienta, güey, o sea, ya lo dijiste más bonito que yo, güey. A veces tengo mis momentos, güey. Sí, güey, las herramientas con que sepas usarlas va a estar más cabrón que nada. O sea, este ejemplo también lo veía mucho hace poco que, no sé si ustedes vieron, me gustan mucho las películas de zombies, güey, que vieron la de exterminio o. Sí, claro, güey. O 28 días después. Sí, claro. Bueno, salió 28 días, 28 semanas y va a salir 28 años. Sí. Está grabada con un iPhone. O sea. Ah, pero es un decir, o sea, o sea, vi las tomas y era de que el iPhone así con un transformer afuera. Sí, exacto, ese es el hack, pero pues al final la. Sí. El cuerpo es un iPhone. Sí, de acuerdo. Pero el procesador, el todo. Y también habría que ver que no he visto el rig del iPhone, pero habría, habría que ver, pero chance y si te digo, güey, a lo mejor lo que trae todo colgado son transmisores de video y no influye en la calidad del iPhone. Ajá. Sí, claro. Pero o sea, sí, o sea, la herramienta al final no, pues no te debe limitar, güey. También la de Creator, la que hablamos el otro día. Sí. Está grabada con un FX3, güey. O sea, es una cámara no tan cara. O sea, si ya está dentro del ramo caro, pero pues no es nivel cine. pero es lo que habitualmente se llama cámara de cine. Exacto, güey. Entonces sí, conocer las herramientas, saberlas usar. No, y a mí me gusta esa frase que es de Jorge Drexler que decía, le dice el móvil al celular, ¿verdad? Pero decía, el móvil no alcanza, sobra. Sí. Para hacer tu creación. Totalmente. Entonces yo creo que sí, si él lo dice para música, pues imagínate así para un podcast, para escribir, para algo más sencillo, ¿verdad? Sí. Para hacer formato de video, cualquier cosa de salirte a la calle, empezar a grabarte siendo pendejada, o lo que sea. una cosa que quería mencionar, güey, no hay que ver, pero desde que conocí a Bandido, hay palabras que yo he relacionado a Bandido, güey. ¿Sabe qué? Por ejemplo, Stephen King, Edgar Allan Poe, o sea, esos dos, güey, los temas bien ligados. Están en el mismo campo semántico ahí. Y Jorge Drexler. Sí, Jorge Drexler. Drexler, la avanzada regia, güey. No, hombre, ya no escucho igual, güey. Ya no se puede, güey. No, güey. No, güey. Y hay una que chinga, que a Bandido no le gusta que diga, güey. Y de hecho no existe evidencia, las quemó todas, pero de Octavio Paz, güey. Ay, ay, qué feo. Octavio Paz, premio Nobel a la paz. Nombre, güey. Palabras sabias de Bandido Diamante. Ese fue un error de los que hice en televisión, güey, que afortunadamente nadie se dio cuenta porque estábamos en multimedia. Nadie la entendió. Hasta la fecha hay gente que dice, sí, una vez bien multimedia, un hombre muy culto decir que Octavio Paz ganó el premio Nobel a la paz. Fue el lapsus, güey, sabes de que fue el lapsus donde te pesa la cámara, estás en tele nacional, Octavio Paz, premio Nobel de la paz y por dentro. Fuck, fuck, fuck. No, no, pues y fíjate, estuvo bien loco porque ese día seguimos grabando. Sí, Estábamos en tele en vivo y todo y yo esperando así de que voy a voy a ver mi celular y va a haber un caos y todo de que nadie se dio cuenta. O sea, no hubo ningún comentario nunca, güey. Exacto. Estábamos viendo los números de rating que teníamos. No, así los veían y al final. Una vez vimos el rating de otro programa que no, 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 no lo mencionas. pero que ni prendían. La tele apagada daba más rating. Sí, sí, esto. La estática en la tele. no, era espacio especial así para cometer crímenes, güey, nadie te iba a cachar. güey, este, pero es increíble la tele, güey, la neta. En resultados, sí, es frío. La tele y el y la gente que maneja detrás de que eso sí es un contraste bien fuerte también, güey, porque realmente yo lo pienso honestamente de que subes un podcast y tienes 50 vistas. Yo digo cabrón meter 50 personas. Exacto. Que te presten atención. Está pasada lanza. Claro, pero tele no tiene eso. En tele es muy sanguinario. O sea, y si el rating es brutal y por eso ahorita nos estábamos riendo de esto, güey, porque de alguna forma el canal es el que ya movió el músculo por ti, el canal de televisión. Si eso es tema de los anuncios, creo que libera presión en el creador de contenido, güey. Y lo mismo, güey, creo yo también. He sido mis grandes aprendizajes en hacer contenido en digital, que no hay una pelea entre creadores como si la hay entre conductores de televisión, entre productores, porque es un tú tienes este espacio que es finito, que es a esta hora, este día y yo lo quiero en tele. Y la pelea más fuerte no es entre las televisores, no, o sea, no es entre Azteca y televisión, es interna, no? Sí. Y me imagino que las otras televisoras son iguales. claro. Sí, que adentro de esta empresa hay más gente que quiere tu programa, más. Tú y sí. Y en en digital está con madre eso, que como el mercado es potencialmente en términos prácticos es infinito. Sí. Nunca lo vas a poder tener. Entonces es una. Yo voy contigo a tu espacio, tú vienes conmigo, ganamos, ganamos, ganamos. Y nadie te está robando pedazo del pastel. Exacto. Que luego también en Multimedios pasaba que esto, esto creo que porque los Multimedios ya lo hemos platicado mil veces, pero hay una cosa que estoy seguro que nunca hemos contado, güey. Qué chinga que haces. Que estaba bien chistoso, que a veces estábamos grabando en vivo y pues tú eras productor junto con Luis Cantú. Que a veces estábamos todos ocupados en cosas y realmente nos llegaban güeyes a vernos y luego nos decían de que es un productor nuevo que acaban de contratar en el canal. Entonces era ese miedo de haz de cuenta que estás viendo esos videos de del león oliendo ahí a un venado, güey, así alrededor del güey. Sí, sí, que básicamente es un es muy posible que este güey venga a sustituirte, no? Sí, y yo creo que eran tácticas de guerra, güey. O sea, eran tácticas de terror psicológico, de terror psicológico, güey. Seguro, porque luego aparte te acuerdas una vez llegó un vato que nos estuvo viendo y me acuerdo que era una cápsula donde yo me acuerdo que yo estaba siendo muy chistoso. A todos los camiógrafos estaban atacados de la risa en cabina. Se escuchaba en mi chicharo que todos estaban riendo y yo nada más veía a ese vato cruzado de brazos viéndome directamente a mi güey. Hombre güey, ya sé quién es. Sí, ya sé quién es. Y yo aquí a la verga güey. Y luego otro vato que después se lo trajeron de Ciudad de México, que no te acuerdas que estábamos haciendo una cápsula y nada más veías que el vato empezaba a tomar notas güey y luego guardaba su libertad y luego pasaba otra vez y empezaba a tomar notas. Entonces era terror psicológico de que güey, que no sea porque te acuerdas que muchas veces ni se presentaban con nosotros en los cortes ni nada. Iban a ver un rato y luego se iban y ya. Sí, es muy gacho, muy gacho y eso puntualmente. Igual decir lo que siempre digo, al final es quedarse con lo bueno y la neta. Algo que sí nos dieron y los tres aquí somos testigos y adheren también fue total libertad creativa. Y eso sí, no sé a raíz. Vamos a ponérsela la confianza o si no, al menos de que administrativamente les valíamos madre. Era más por ahí. Cualquiera de las dos que ha sido. O sea, nadie nos ponía control de todas las pendejas que hacíamos. Claro, se daban cuenta hasta el otro día. Sí, que por eso el regaño siempre llegaba al día siguiente cuando la cagábamos en algo. Pero por eso la hacer lucha libre, hacer Dungeons and Dragons, que según yo siempre me pongo esa medalla. Si no, alguien corríjame, pero yo creo que fuimos los primeros en tele abierta en Latinoamérica. Sí, Dungeons and Dragons. Lo malo es que nadie lo vio. Nadie lo veía. Nadie se dio cuenta. Sí, sí, sí. Nosotros nos quedamos. El roast, güey, o sea, el siempre también pongo el mismo ejemplo, el programa que hicimos al revés, güey, que fue una pendejada, güey. O sea, que abrimos con el final. Nos fue bien mal, Fue de los peores ratings. El rating también salió al revés. Sí, en vez de 1.0, 0.0. hablemos de cosas más bonitas, güey. Ya vino Hermanos de Leche, conversaciones, todo lo que andamos haciendo en BAM, incluso, pues el stand-up mismo, güey, lo trabajamos desde aquí. Entonces, pues feliz, feliz. Y qué chingo que nos aventamos en el episodio. Todo lo que está involucrado, pues están tus manos en todos esos proyectos, güey. O sea, realmente. sí. Sí, güey, la neta, digo, no solamente ya, pues hay todo un equipo chido, detrás de, güey. O sea, Hermanos de Leche, pues funciona gracias a que somos, cada quien pone su parte, güey. Entonces, sin eso, pues no jalaría, güey, la neta. Pero, pues sí, ha estado muy chido, producir contenido con ustedes, güey, la neta. Me ha gustado mucho. Espero ser muchos años. No, hombre, así va a ser, güey. Vas a durar más años que yo, güey, aquí en esto, güey. Todos los años y todos los proyectos, güey, porque los especiales de comedia, por ejemplo, no estaban en el mapa cuando empezamos a trabajar juntos. Así igual, lo mencionamos al principio, ya vendrán películas, ya vendrá más tipo de contenido que seguiremos haciendo. Los cursos, güey, y demás. Pero bueno, pues ahorita, güey, creo que nos vamos porque esto sale mañana, güey. Y hay que editar todavía. Saludos a Lalo. Saludos a Lalo. Promoción de Escarada, Alan, ¿dónde te siguen? Y ¿dónde pueden consumir más de lo que haces de cursos y demás? Pues puede ser Instagram, güey. O sea, es lo que uso. Alan Martínez, John Bajo A. Y ya, güey, la neta, ahí avisaré si hago un curso o algo, güey. Si la neta, alguien tiene dudas, quiere algún consejo, con programas, lo que sea, güey, siempre me puede mandar mensaje y siempre les ayudo, güey. Siempre me llegan dudas así de repente. Entonces, está chido, güey, la neta. Vas creciendo, vas haciendo una comunidad y, y aparte, pues, siempre se ocupa un, alguien que ya tiene la experiencia, güey, la, el consejo de alguien, güey. Entonces, eso está chido, güey. Yo llegué a preguntar cosas, me dejaron en visto, güey, o sea, y está gacho, güey. O sea, está gacho que no, y más cuando vas empezando, güey. Sí, claro, güey. Está padre que haya gente como tú, Entonces, alguien, o sea, si esa duda, a lo mejor te ayuda a seguir en el camino, güey, creando contenido. Eso, güey, el éxito de Jawayes, y si, si alguien ya caminó por el camino que tú quieres tomar, pues, te vas a ver que decir las cosas que le hicieron y las que no. O sea, no la correcta, pero la que me funcionó a mí. Sí, güey, te va a ahorrar mucho tiempo, la neta también, güey. Muchas desveladas. De acuerdo. Oye, pues, nos vamos con disco de música, ¿preparaste o se te olvidó, güey? No, sí, 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 después de 100 episodios, claro que te va a ganar. Trae 100 discos para recomendar. Un chingo, güey, ¿qué género quieres? No, güey, pues, yo escucho mucho un rapero argentino que se llama Tiago Peseta K. Su disco Portales. Ok, Tiago Peseta K. Sí, es un chavo joven, tiene 23 años. Él empezó en batallas así como de, de esas de calle, güey, o sea, de freestyleando y, y pues saca muy buena música, güey. Los argentinos están llegando mucho, pues, entre reggaetón, trap y cosas así. Es el disco, es algo así, güey. De hecho, por ejemplo, el Dale Mix, que fue hace poco, o sea, compré boleto, compramos boleto nada más para ir a verlo a él, güey. Ah, qué chido. De toda la lista. Sí, y te tocó verlo con madre en vivo. Sí, güey, con madre, no sé, pasa de lanza. Pero, sí, como es festival, dura poco, es lo único malo. Que lo viste en media hora, 40 minutos. Sí, güey, como 30, 40 minutos, güey, y pues sí faltaron muchas canciones chidas, güey, que de hecho, o sea, ahí sí, como recomendación en festivales, nunca se vayan cuando va a empezar el otro artista, o justo acabando, güey, porque es peligroso, güey, la neta. O sea, si la vimos bien, bien peligrosa esa vez, güey. De la estampida de gente, güey. de la estampida, güey, entonces sí, sí fue una mala experiencia, güey. No más eso, pero de ahí en más estuvo chido, güey, estuvo muy chido. ¿Portales se llama el disco? Portales. Lo va a escuchar ahorita, güey. Está chido, sacó uno más reciente, güey, pero no le he dado tanto el tiempo para escucharlo, pero el disco Portales tiene un chingo de hits. Ah, güey. Está muy bueno. Sí, no, hombre, le van a agradecerte, pues te diría que aquí conversaciones es tu espacio, pero es que literalmente siempre estás a dos metros ahí, güey, que no pasen otros cien episodios para volverte a ver de este lado, güey. güey, güey. Sí, ahí hablaremos de películas, güey, Stephen King. Sí. Jorge Dresden. Sí, güey. Cosas de bandido para hermanos de leche. Sí, bandido más. No, hombre, güey. No, pues nos vemos, nos vemos siempre, compadre, como llevamos muchos años y, y por esta vez, pues agradecerte estar de este lado del micrófono de la pantalla. Y pues nos vamos entonces con, ya se me olvidó el apellido. Tiago, ¿qué? Tiago PZTK. Realmente no es apellido, pero es una relación. Es un hombre distico, tío. Era un decir, güey, era un decir. Sí, o sea, bueno, entonces, o sea, el acta sí se empieza. Es que raro un hombre tiene el muchachito ese. Bueno, bueno, nos vamos con Tiago, el de el futbolista. Tiago PZTK, ya portales, portales. Por hoy agradecerles, por hoy es todo compadre. Es todo compadre. Es todo compadre. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por ver el video.